¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, ya está Vamos a ver que tal vamos en directo Y pues bueno, a ver si no baja nada Pues me iría bastante bien, ¿no? Y... Pero bueno, ok, perfecto Ya estaríamos, creo que estamos en directo, no lo sé, espérate Quiero ver, quiero ver ¿Recuerdas? Y pues todo eso, a ver, déjame ver Ah, vale, 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 ya estamos en directo Si estamos en directo, compañeros, si estamos en directo Eh... Hola Rubio, hola Darjabo Hola Fabricio, hola José En que serlo estás, estoy aquí en Equacraft Bros Estoy aquí en Equacraft Así que venga, vamos a darle en F1 Y pues bueno, compañeros, así que, bueno Eh... Hola Pan, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido a mi directo, hermano Y... pues bueno, espero que me escuche todo bien Hasta la música también, igualmente A la guardia te acuerdas de mi Pues claro, Fabricio Y entonces, ¿no? Así que eso, compañeros Venga, todos aquí al servidor de Equacraft A jugar unos pequeños... Pequeños de Skywars por aquí Y... pues bueno, estoy algo feliz Porque en esta semana me quedó a ocurrir algo fantástico Y... pues la verdad que estoy un poco emocionada, la verdad Y... pues bueno, espérame Ok, así que eso, estoy emocionado Porque esta semana me pasó algo increíble Es que esto es un sueño, ya está, ¿sabes? Y... pues bueno, así nada más que decir Vamos a jugar con las partidas Con suscriptores Así que bien, venga, vamos a tener Es que mira, estoy haciendo como si estuviera En... En... en videos O sea, ya está, ¿no? Venga, Snowy no me gusta Vamos al mapa de que... de que todos Venga, venga, todos vamos al mapa de Tron Hermanos, así que todos al mapa de Tron Así que ya saben, vayan dejando su like Vayan compartir también el directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me diría un montonazo La nueva skin está súper chida, bro Sí, bro Me la hizo el Ramiro La verdad que me gustó Bueno, esta skin, bueno La saqué de MC, ¿no? De NameMC Porque... Porque no hay nadie que me dé haciendo una skin, ¿no? Pero bueno, eh... Bueno, el logo sí, 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 sí Sí me la hizo el señor Ramiro La verdad que me... Que me... sí me gustó bastante Así que... Así que eso, ¿no? Y... pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Así que bueno Nos van a poner esto por aquí Aunque ya estuve jugando un... Poco tiempo Skywars, ¿no? Así que vengamos a hacer esto por aquí A ver qué tal se nos va Ok, vamos a agarrarnos esto por aquí Agarramos esto por aquí Ok Tu, 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 tu Pa' atrás, hermano Y se cayó Así que pues bueno Ok, el Main se sale justo de la partida Cuando ya lo... ya lo tira Es que yo ya me quedo como quede En serio Se parece a mi primo Y anda jugando Vale Laipor, guapo A la madre A ver, tu, 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 tu Baja, 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 baja Coño, coño O que no hay No, es que no le doy A ver, tu, 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 tu Mira, es que no Tampoco no tengo ni... Ni flechas, ¿no? Así que es una... Esa... Es un problema, ¿no? Así que... Pues bueno, ok Y ya estaríamos Hacemos team Vale, vale Vamos a hacer team también, ok Así que pues bueno Espérate, necesito cosas también Ok, pues de ejemplo Esto Bueno, eh, bueno Es que ya es primera Es que ya es normal Que me caiga solito, ¿no? Que asco Ay, ay, ay Es que ya es normal De que me caiga Así que pues nada Compañeros ¿Qué se va a hacer? Así que pues bueno Lo único que me dijiste Es cuál era el tesoro de paga De cuando no supe con tres Ah, el tesoro de paga Es de este, bro Es este TXU Love Este, bro Así que para el directo Ya está Es que Por no saber esperar Este es de ahí, bro Así que pues bueno Venga Quince Siendo a la madre Las kills Cuando yo voy a 200 Es que soy un viciado Y es que tengo un vicio Que ya es demasiado increíble Aquí, ¿no? Así que pues bueno Espero que no me vaya nada bien Así que venga Vamos a Valentina 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 Valentina, bro Así que por eso Cogemos a ver aquí Y ya estaríamos Así que eso compañeros Vayan dejando su like Vayan compartir también El directito Suscribos al canal Las personas que no estén Así me llorían Un montonazo Y pues bueno Venga todo el mapa De este De Valentina Y por eso compañeros Necesito que compartan El directo Así me ayudaría Un montonazo Un maldito launcher Ah, ¿qué pasó Fabricio? La historia Ah, vale, vale La historia Ah, contigo estaba peleando En arena pvp No, no me la creo pp A ver, perfecto Así que pues dejamos Esto por aquí Esto por aquí Nos agarramos Esto Esto por aquí Y ya estaríamos Agarramos esto también Así que perdón Y esto por aquí Así que ya Y andaríamos bastante bien Y pues bueno Ok Perfecto Ahora A ver Venga, vamos a ir por acá Tiramos esto por aquí Ojo bro Tú, 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 tú No, cruza Es que Toby salta Es que tú ¿Por qué no saltaste? Es Toby Creo que es de Toby La verdad Ah, no sé si es de Toby Ah, tranquilo, tranquilo Que yo solo quiero ser Tu amigo fiel Y bla, bla, bla Ok No hay nadie por allá Así que pues bueno Vamos a seguir, ¿no? Y pues bueno Así que eso Ahí también tienen Mi Discord oficial Compañero Así que los que quieran Seguirme Pues bueno Ya tienen para seguirme ¿No? Así que pues eso Venga, vamos a conseguir Esto por aquí A ver ¿Qué más? Nada más A la madre No me cierre, no No me cierre Ah, vale, vale Tranquilo Tranquilo tú Ah, tranquilo tú también A ver Necesito conseguir más de esto A ver Entonces sigamos Bueno, pues nos tiramos Esto por aquí Perfecto Así que pues bueno Comemos entonces Venga, vamos a ir por acá Nosotros, ¿ok? Bajero Ahí, ape Perfecto Nada más este me No sé lo que está haciendo Tú, tú, tú La madre Te empujo, te empujo Ahí A la madre A ver, a ver A ver Tú, 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 tú ¿Tú qué haces? Tú, ¿qué haces? Dale Todos contra este min Ok Vale, perfecto Le damos de hit Perfecto Y se muere 100% real Ok, se muere Se muere Entonces, ok Ok, pues bueno Compañeros Acaba decís que es una masacre esto Me llama Bueno, problema menor Vale, vale Ok Me amaba a seguir buscando a la demás gente Es que la verdad Creo que vi acá una A ver, es que ya no lo sé A ver No sé si la vi No, 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 no No ha sido Pues bueno, acompañar Así que ya saben Venga, dejándose lo ahí Vengo por ti también El directito Suscribirse al canal Las personas que no estén Así me lloré Un montonazo Así que, pues bueno Ok Vale, perfecto Venga, vamos por acá Solito para Toby Vale Ah, el tormenta A ver Vamos, vamos Sigamos por acá Eh, hola Sebastronico ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido a mi directo, bro Vale, perfecto Ok Así que, pues bueno A ver La historia acá A EA Pues no lo contaré Por decirme, cabrón ¿Sabes? Ya está Vale, perfecto Dale, P Dale, dale, dale Dale, ya PVP, dale Necesito PVP, hermano Eh, hola Chunin ¿Cómo estás, compañero? A la madre P, espérate Espérate Que Que Lissing acaba de entrar Al Minecraft, ¿no? A la verga Pues Lissing me acaba de quemar Yo también Eh A ver Vale, perfecto Que no, P Que no me va a morir A ver Tú, 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 tú Trosmienta A la puta madre Vaya la A ver, tú, tú, tú Várate Ahí, entonces No Cáete Cáete Concha Tu madre No Adiós Bueno, pues Se murió, ¿no? A ver A ver Ya tenemos Los antes completos Así que, pues, bueno Es mejor una espada Ya ves tú No hay nadie No hay nadie en el lobby Sí, ahí, bro Vale, vale Así que por eso Dale Vale Espérate, espérate, espérate Que no tengo esto Vale, perfecto Vale Baja Baja, P Sí, baja Dale, dale Tos, dale Tú No vino Tobi ¿Tobi o qué? No, Tobi Sí, sí, Tobi Bueno, que peleen ellos Yo esperaré por aquí Vale, perfecto Así que eso, compañeros Venga, dejando su like Venga, poniendo a mí El directito Suscríbete al canal Las personas que no estén Así me ayudaría un montonazo Aquí, aquí creo que va a ser trampa Sí o sí Vale No, no, no No va a ser trampa A ver Me tiro esto Perfecto No, se me acaba de la guía A la verga P Corre, corre No, se me acaba de la guía Se me acaba de la guía Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Espérate, espérate Que se me acaba de la guía Ok, ok Verga, verga Mierda, mierda Mierda, mierda Vale, perfecto Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vale, perfecto, ahí, ahí, ahí Dale, 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 ya ahora sí Dale A ver A ver, ya está, creo, es que, mira Creo que fue demasiado lallado, ya está, ¿sabes? Dale, tíralo, tíralo, tíralo Entonces ya está Ok Vale, perfecto ¡Puta madre, qué asco! Se me rompió la espada Qué asco, no, se me acabó de romper la espada No, pues nada, así que compañeros Ven, déjanos un like, ven compartiendo también el directo Suscríbete al canal, espero que no estén así Mayoría un tono de los hermanos Así que, pues bueno Espero que se escuche todo bien esta La música, a ver, bueno, voy a escuchar Ah, pues sí se escucha Así que, pues eso, venga, 30 likes Compañeros, 30 likes Y lo que voy a hacer Es activar la Un cable cam, así que eso, compañeros Ya tengo todo listo Solo activo la cable cam, compañeros Y, pues ya estaríamos Un directo Y, pues todo, todo esa hueá, ¿no? Así que, pues eso, compañeros Vayan dejando su like Vayan compartiendo también el directito Suscríbete al canal De las personas que nos tengan Si me ayudan un montonazo Así que, pues bueno Vayan a todos a la field Y, pues ya estaríamos Así que, pues bueno Ok, que comience esto Es que me lo voy a subir Un 50% ¿O qué pasa? Te lo dejo así ¿Cómo era? Creo que era aquí, ¿verdad? Sí, sí No, no, no Aquí Creo que era ahí, ¿verdad? No recuerdo más bien Pero bueno Así que, pues eso Ah, bueno, bueno Sí, sí, era ahí Así que eso, compañeros Vayan dejando su like Vayan compartiendo también el directito Suscríbete al canal De las personas que nos tengan Así me ayudaría un montonazo Vale, perfecto Así que, pues bueno Vamos a poner esto por aquí Agarramos esto Perfecto Agarramos esto Saltamos loco aquí Ok Ah, pues suerte llegamos, ¿no? Si no, ya me Ya paraba por ahí el directo, ¿no? Así que, pues bueno Ok Venga, nos van a poner esto por aquí Entonces, ok Ah, mira Fabricio ha dejado ¿Por qué ha dejado Fabricio? Y yo qué sé Pues nada A ver, pues bueno Ok Tú, 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 tú ¿Qué quieres, hermano? Así que, pues bueno A ver, tú, tú, tú Ah, si ha sido tormenta Pues bueno, lo voy a dejar Le voy a dejar Tranquilito, hermano Así que Ah, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Saltamos por aquí Ok Saltamos Ok, ok Tú, 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 tú Ah, no, pues este men Se acaba de rayar Fantástico A ver, tú, tú, tú A ver, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es que voy a hacer aquí Un fighter flying click Y no, pues que ya verás Cómo le hago por aquí ¡No, tormenta! Casi 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 te, casi te tiro, eh Dice que puedo No, hola Sí, mímites ¿Cómo estás, compañero? Bien, mímite Mi directo, compañero Vale, perfecto Vale, 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 vale Es que A ver, a ver What the fuck ¿Por qué no corre? Ok, ok, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahora Bien, tormenta Bien, tormenta Bien, pe Ok, venga Pues ya no, nada Ok Ya, déjamelo Ya, ya está Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Vale, perfecto Hacemos esto por aquí Para que no nos llegue tanto Perfecto Este mes se debe que caer Y se, pues, se cae Perfecto Es que Y es que ya no sabía Que se iba a caer, ¿no? Pues nada Se fue la luz Dijiste Si me, what the fuck La siento Bueno, pues nada Pues venga Vamos a comer entonces por aquí Así que eso, compañeros Ven, dejando su radio Ven, cobriendo a mí El directito Suscribimos al canal Las personas que nos tengan Así me dirían Un montón de nuevas armas Vale, perfecto Esto ya me pondría por aquí Así que tiramos esto Perfecto, P A ver, tengo Esto también, flechas Pues no A ver, lo que sería Necesito flechas A la madre Se me llevó este mes A ver Necesito flechas Speed también tengo por aquí Tengo Me duró un minuto Pero es que no siento Que tuviera el speed Bueno, bueno, bueno Vale, perfecto Ok, cuidado, cuidado Cuidado, P Cuidado a este bautista Cuidado a este bautista La verdad ¿Dónde estás, P? Ah, vale Tú, tú, tú No corres, no corres, no corres A la madre, pues No vi que Espérate, espérate Espérate Es que no vi si el men se cayó 5% real O no, no sé Pongo nada Ahora que necesito Ok, necesito esto también A ver Venga, vamos a agarrarnos Esto Perfecto Ya tenemos esto por aquí Así que, pues, bueno Perfecto Así que, pues, ya está Ok, venga Pues vamos a ir a comer por aquí Una gap Y ya pues está Vamos a dar arena Con tormenta y toby No, arena no Ya estuve mucho tiempo en arena O no sé qué pasa Hacer un ring ahí, ¿no? Y, pues, bueno Dale Dale, Pep Vale, perfecto Ok Dale, dale Ah Mira, mira, mira Ah, no, pues no sale esa mierda Ok, pues Ahora sí, sí Tiene que salir Perfecto Así que eso, compañeros Vayan dejando su like Vengo por yo también El directo Suscríbete al canal Especialmente a las personas Que nos tengan así Me irían un montonazo X, D, dale Dale, dale, dale Dale, P Vale Vale, perfecto Tú, 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 tú Sí, para atrás Para atrás, P Para atrás, para atrás No, es que eso me va a pasar Por no comer Eso me va a pasar Por no Comer Sí o sí, bro No mames A ver, pues bueno Vamos a darle barra Salir Y pasar en arena No lo sé, bro Es que no lo sé Si hay ir a arena O que pez Por nada A la madre Espero que no esté un moderador Si no, me va a bañar En pleno directo, ¿no? Y, pues, bueno Así que eso, compañeros Vayan dejando su like Ven compartir también El directito Suscríbete al canal A las personas que no estén Así me ayudarían Un montonazo Así que, pues, bueno Hola, Dasaki-kun Me tengo que romer Adiós Adiós, pan Así que, pues, eso Hola, madre Pero esto Si ha estado el uriero Por aquí Así que, pues, eso Venga, vamos a ir A qué mapa A ver Venga, vamos a ir Al mapa De qué, de qué, de qué Ah, sí, sí Vamos a ir al mapa Si te van a ir A tener título Este, todo bien Así que eso Todo, circuit, bro Así que, pues, bueno Vayan dejando su like Vayan compartir también El directito Suscríbete al canal A las personas Que nos tengan Si me dirían Un montonazo, compañeros Y por web Y, entonces Pero, bueno Necesito que compartan El directo, compañeros 30 likes Y activo Keyboard Cam Y, pues, ah Y, quizás Mente Posiblemente 2.0 En pleno directo O sea, 40 likes Es que digo Es que 40 likes Si podemos llegar, compañeros Es que Con fe Y si llegamos, ¿no? Y, pues, todo eso Así que, pues, bueno Nos vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya estamos Ok Vale, perfecto Ok Esto por aquí Venga, vamos a tomar Nosotros por aquí Una gap Hola SapiensRM ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido a mi directo Hermanos Espero que lo estás pasando Muy bien Yo queriendo ser BattleflyClick Pues, como no me sale Como soy una mierda Pues, nada Que se le va a hacer Así que, pues, bueno Venga, vamos a salirnos, ¿no? Ok, venga Pues, vamos por acá Ok, perfecto Así que eso, compañeros Vayan dejando su Ay, verga No vueles, coño Ok Así que eso, compañeros Vayan dejando su Y vengo por aquí También el directito Suscribirse al canal A las personas Que nos tengan Así me dirían Un montonazo Ok Venga, venga No, pues, no me imagino Pues, bueno Solo van a pensar Con 8 personas Así que Pues, nada Así que eso Bueno, las personas Que estén llegando A mi directo Suscribirse al canal Así me dirían Un montonazo, hermanos Aquí, pues, bueno Jaladola, Johan ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido a mi directo Vale, perfecto Ok, nos vamos a poner Esto por aquí Perfecto Eh, vale Es que no me siento Muy bien con Con la espada Mejor iré Solo con la Con el Con el hacha Y ya estaríamos Ok, ok Tú, tú, tú Tú, tú Pa' atrás P Vale, pa' atrás Vale, perfecto El men se muere Ah, no, pues Ha sido el tormenta Lo siento, bro Lo siento, bro No me fijé Tú ni, bro Lo siento, P Es que posiblemente Este también me mate Ya está, ok Es que no tenía Casi nada Igualmente Pues, que se lo va a hacer Así que puedes Ocomeros Van dejando Dejen su like Así que Puedes Y a las personas Que me estén llegando Suscribanse al canal Es que me acaba De pasar algo Increíble Esta semana Es que es un sueño Es que yo digo Anda, Minecraft Flip No lo sé, bro Es que es un sueño Esto Ah, espérate Es que es un sueño Esto lo que me acaba De pasar Y, pues bueno Yo, yo, yo Yo me quedé Como que ¿En serio? ¿Cómo me puede estar Pasando esto a mí? No me lo creo Si nunca lo he hecho Si nunca Y Y ella me dijo ¿Y ella me dijo Que me quería conocer? Es que yo me quedo Como que de en serio Ya Pues bueno Así se dieron Las cosas Así que Pues bueno Comayeros Vayan dejando su like Compartan también El directito Suscribanse al canal Las personas Que nos tengan Si me pidieron Un montonazo Comayeros Así que Pues bueno Venga Que comience la partida Entonces Que comience la partida Y ya estaríamos Ok Te dan VIP gratis No lo sé Es que nunca me llamó La atención Moncrash Y pues bueno A ver si nos vamos Ahora si a un WHSR Pero en mi neemora ¿No? A ver si nos vamos A un WHSR En mi neemora Y pues todo eso Eh Pues bueno Vale perfecto Vamos a ver por acá Esto por aquí Perfecto Vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Ok Esto por aquí A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Ok Tú 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 Hijo de la dulce A ver Venga Tú 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 Sí Sí A ver Hijo de la dulce Pues bueno Vamos a hacer atacación Pero ¿Por qué se me quitan los bloques? WTF ¿Por qué se me quitan los bloques? Eh Tengo Rango Minimor A la madre Es que Es que es increíble Es que mira ya ¿Por qué se me quitan los bloques? No mames Así que Puedes acompañaros Ven dejando su like Compartiendo también el directito Suscríbete al canal A las personas que nos tengan Si me dirían Un montonazo Así que Pues bueno Vamos 30 likes Y activamos Keyboard Cam En pleno directo Así que Pues eso compañeros Venga Vamos al mapa ¿Qué mapa? Vamos al mapa de Rainbow Me puse con la M Ha sido con la N Lo siento por mi estupidez Es que ya Es que ya Es que ya Es algo Normal que escribe así ¿No? Así que Pues eso compañeros Suscríbanse al canal A las personas que nos tengan Así me dirían Un montonazo Y pues bueno Ya estaríamos Ok Eh Perfecto Ok Que comience la partida Entonces Vamos compañeros 30 likes Y activamos Keyboard Cam Y a las personas que estén llegando Suscríbanse al canal Así que Así que Pues bueno Ok Eh Perfecto Entonces Vale Vayan dejando sus preguntitas También Compañeros Que pienso responder También sus preguntas De allí ¿No? Así que Dejan sus preguntas Y yo las responderé ¿No? Así que Pues bueno No creo que estoy gritando mucho Creo que hablaré despacio Porque Estoy hablando Muy duro ¿No? Pues bueno Así que Eso compañeros Me dejando su video Y me dejando también El directito Suscríbanse a canal A las personas que nos tengan Así me ¡Hala madre! Eh Eso de ahí me gusta La verdad Es que mira como Como va esto Es que Me gusta Me gustó ese Esa caja de ahí ¡Hala madre! Bueno el mío también está chido Pero Es que ese me gustó demasiado más Dice Expecte a tormenta si mueres Y si mueres Que te expecte Vale Vale Empiezan a Moncraft Es chévere el server Ok Pásame la IP Te voy a seguir a Moncraft Ok Pero necesito que también me den Eh Un rango ahí también ¿No? Para Para poder ir Vale Perfecto Vale Perfecto 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 Veo a alguien que me quiere venir Ojo Que nos vamos a poner Esto por aquí Perfecto Es que tranquilo Tranquila Vale Perfecto Pero Pero ¿Cómo me mata sin nada? Alguien que teme No es que mira Vaya focus que me acaba de hacerme Venga vamos a expectear entonces al tormenta Digo Ah Me asusté A ver Venga vamos a expectear al tormenta 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 Aquí está Aquí está Aquí está Venga vamos a expectear al tormenta entonces ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Cuánto Es nueva al cuadro? What the fuck Hola Dairon ¿Cómo estás compañero? Bienvenido a mi directo Vale vale ya está Bueno vamos a expectear al Dairon A ver que está haciendo ahí el bro Así que puede eso compañeros Ven dejando su like Creo que te darán algo yt A los Si mi yt a los que ya Entonces puedes que me den yt Y ya está Así que Pues bueno Ok Vale bro El menino sigue ahí Así que puede eso Ven dejando su like Ven compartiendo también el directito Suscriban al canal A las personas que me estén Así me llena Un montón de nada Venga Expectamos el tormento por aquí Y ya estamos Ok Que comienza ahí solo A ver tu men Ok El menino está yendo por aquí Perfecto Ok ya lo veo al men ahí Así que Que se pegue un brisly Me basta No pues se cae No pues casi Casi se muere ¿No? Yt es a los 200 A la madre No pues solo conseguiré Mi ni yt ¿No? Así que el menino está Haciendo ahí fast bridge Ok Ojo cuidado Cuidado bro Que lo tiras Que lo tiras Que lo tiras Que lo tiras Salta Salta Bien Y lo tienes ahí Lo tienes ahí Lo tienes ahí Mátale Mátale bro Ojo No Que lo vas a tirar Eh ya nada bro A ver quien falta Ok Ya no faltaría nada más aquí Así que Pues bueno Venga Entonces vamos a salir Y pues ya está No pero ¿Qué es de los 200? Así lo dijo Así que pues eso Vaya dejándonos por ahí Vaya en compartir también El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así muy bien Un montonazo Ok Si si Vamos a time A time A time A time A time A time Vale perfecto Así que venga Nos vamos a poner esto por aquí Todos vengan a time compañeros Oye Pero hazlo siempre Vale vale Hola David ¿Cómo estás compañero? A los tiempos que te paso por aquí El directo bro Mira el lobby de moncraft Es chido Sí Ay Ay bro Haciendo tu mod desde los 600 Ya Rubio Así que eso compañeros Vaya Hano Suray Vaya compartiendo también El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me iría un montonazo Así que Pues bueno Déjame bajar aquí un poquito Mira mientras no Vamos a poner la IP de moncraft Ok Moncraft.es Ok Pero ok Ya estaríamos Ok ya creo que teníamos la IP ahí guardadita ¿No? Así que eso compañeros Vayan dejando su like Vayan compartiendo a mi El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Mira Como no tengo nada Pues creo que iré rápido Este A este craft La verdad Así que pues bueno La matamos No sé lo que está haciendo El main ahí Pues bueno La verdad es que ya tenemos Nuestra primera kill ¿No? Vale Perfecto Así que venga Nos seguimos poniendo esto por aquí Ok Nada más ¿Verdad? 6 Pues bueno Me pongo esto por aquí Mira Como me voy con el hacha Porque Se me da un poquito más mejor con esto Así que Pues bueno Venga Vamos a subir por acá Ok Ah Vale Tranquila 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 Tú Yo te quiero Rush Ni cuenta Se me borró ¿Por qué? ¿Por qué bro? Hola Adrien Este Adrien Se me amó con sus Con sus comentarios ¿No? Vale Perfecto Ok 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 No hay por aquí Así que me alegra bastante Así que pues bueno Ok Ahí ya estaríamos Así que pues bueno Nos vamos a poner esto por aquí Venga vamos a comer aquí Esta carne Perfecto Oh A la madre Voy a llevar yo Ok Tú 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 Atormenta bro Ay Tranquilo Sube 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 Tranquilo Tranquilo Ok Lo que voy a hacer es matar este men Porque Porque si no Ok Bueno vamos a dar ¿Qué neces? A ver Esto necesito Ok Ok Venga ya está Pues lo que necesito Mira es que ¿Por qué hablo tan rápido? Y se me atreba la lengua ¿No? Perfecto Así que bueno Vamos a hacer la que sea un fast bridge Este men Hola a tu compañero Puta madre Casi me muero No La madre Casi me muero Porque se me quitan los bloques Es que yo doy Yo sigo sin entender No Ok tú 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 Ok se lo doy Ok venga entonces Vamos a subir De pronto me quedaré otra Vale vale bro Vale A la madre Pero si ya me subió el pin Que asco Vale perfecto Vamos a subir por acá Es que ¿Por qué me caigo solo? No pues no mami El asa todo muy pro ¿No? Cuando te maten a esas Ah no pues ya los Este asa está a tope ¿No? Ah Ah tú 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 Carlos Tú Carlos Tú Carlos Hola tú Tú Carlos ¿Cómo estás Carlitos? Todo miento correcto Y se muere el Carlos ¿No? Tranquilo Otra vez que no me muero Es increíble eso ¿No? Vale pues bueno Ya está Sí 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 Ya voy a ir Dejaste la hacha Ah sí sí A ver Igual Igual Ya nada Es que ya dejé la hacha Igual Pues bueno Venga Va a subir por acá Ok así que Puede eso Conveneros Manejando solo Yo vengo Compartiendo a mí El direitito Suscribirse al canal A las personas Que no estén Así me iría un donazo A la verga Porque Vale perfecto Vale pues Voy a ir por acá Vale perfecto Ahora necesito Un poco de velocidad Así que Bueno aquí tenemos La hacha Perfecto Ahora A ver Venga Espérate 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 Es que necesito ¿Cuánto? A ver 35 Ok Dale Aunque voy Lagiado Pues nada Ok Tú 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 Adiós No Porque la W Es que porque la W Se deja ahí Ok Vale perfecto Tú Tú A ver Déjame A ver Tormenta Déjame subir Y ya estaríamos Con todos contentos Todo bien Todo correcto Y Y ya no Hola bro Hola Hola Vale perfecto Ok Venga a ver Lo voy a poner esto por aquí Eso por aquí Perfecto Creo que me iría Vean Y ya estaríamos Así que Pues bueno Necesito un poco de Regeneración la verdad A ver Venga vamos What the fuck A ver Necesito un poco de Regeneración también A ver Venga Ya está esto Ahora necesito Gap Ah Esto también Me viene Bastante bien Ok 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 esto también me viene Bastante bien Ya lo digo A ver Venga ya está Ok Hola Struck XX ¿Cómo estás compañero? Bienvenido a mi directo Pero yo estoy diciendo spam Para que venga A tu aire A tu aire Vale vale Directo Nuevo sub Pues gracias por escribirte Struck Y pues bueno Ok dale P ¿Qué pasa? 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 Bro Dime ¿Qué pasa? Y ya Ok A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya A ver Ya está Dale Dale bro Qué buen servicio Ok dale No ¿Por qué abro? Esto es que es demasiado increíble No Perfecto Tú Tú atrás ¡Aaah! Ganamos otra partida GG Perfecto bro Así que por eso Eh Han vuelto a Han vuelto a abrir Como fly en Equacraft Eh XD Hola Que Que Prape Así que Puedes Acompañeros Ven dejando Solo Ahí Ven Compartiendo También El Directito Suscribiros Al canal Las personas Que no estén Así Vendría Un montón Dejame Dejame ver En qué puesto Ando A ver Estoy en el puesto 39 Que estoy Increíble Quiero llegar Al puesto 11 Como tenía Antes La verdad Así que Pues bueno Venga Vamos a ir A otro Ok venga Vamos a irnos A qué Map Bueno Creo que No no Es que ya se va a llenar Pokémon Y pues no van a entrar Así que Pues bueno Vamos a Fiel Entonces Así que Pues eso Ufa la suerte Ya ves Foto en el obvio Vale Ya está Así que Pues eso Acompañeros Todos A suscribirse Y a compartir Al directo Que debemos Que llegar Por lo menos Ahora A los 200 Es que Es que aquí Me voy a ir de largo Digo no mentiras Es que A ver hasta donde Da mi internet Si voy laguado Pues ya lo dejaré A la madre Ya ha tenido Rango VIP A la madre P Así que Pues bueno Compañeros Vayan dejando su like Vayan compartiendo También el directito Suscribanse al canal A las personas Que no estén Así me ayudaría Un montón Así que Pues bueno ¿Qué pasó Johan? Ok Ya estaríamos Ok Así que Pues bueno Ya estaríamos Así que Vamos a tirar esto Por aquí Perfecto Ok Venga Nos vamos a poner Esto por aquí Ok Ok Nada más ¿Verdad? Así que Pues bueno Ok Nos vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Nada más Así que Bueno Como no tenemos La La hacha Que hace un poco Más mejor De daño Pues ya nada Ah tormenta 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 Si quieres Puedes venirte Nada más Pero Este se tapará A ver A ver Tengo lava Tengo lava No no A ver Tú 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 No Es que justo Se me tiene que Estar la Ya no No me esto Que asco Justo se me tiene que Laguear Esto ya nada Estoy en tu partida Ven Si 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 No ¿Qué pasó bro? Johan Tiene A ver Venga Vamos a vigilarle A Ladri Entonces Ok Entonces Vigilamos a Ladri A ver Ladri Resalta Perfecto Así que Pues bueno Ok A ver Sigue ahí Ok Ladri coge ahí Ok Perfecto 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 Ok Ladri está siendo violado Si 100% real Y Pues bueno Ok A la madre ¿Quién se enfrenta? ¿Quién se enfrenta? El Freddy versus Ladri Ok Venga Mientras tanto Ya lo vigilamos Vamos a vigilarle Aquí Al tormento Un poco Ok Tenemos ahí El tormento Ahí Venga Que se pica un brisley 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 Siempre se entra Al brisley 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 Ok Ok Me salta Perfecto Así que Por eso Ok Brisley 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 Cuidado que te maten Bro Ok Ok Salta 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 Ahí No Pero yo quería Que vayas a un otro No te voy a espetear No te voy a espetear Vamos a espetear ¿A quién? Al Estrón Ok Estamos espeteando ahí Así que pues nada A la verga Me voy al directo Pero ¿Por qué? Y a nadarte A ver Pues eso Ok Vale Perfecto Si bros Dejan su like A la madre No pues Para eso te vigilo ¿No? Bueno Voy a vigilarle al Toby Killam A la madre Pero ha sido el Toby Killam El Link Killam Creo que es verdad El de El que improvisa Todo bien Ah Ya sé Ah si bros Espérate El Brom Si voy a ir Pero espérate Cuidado que Mira mira Yo voy Yo voy ahorita Y ya Toby Toby Ahí 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 Cuidado que te tira Cuidado que te tira A ver Perfecto Creo que puse bien la IP ¿Verdad? Es que ya no lo sé A ver Venga Moongraft 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 Vale si puse bien la IP Ok Después nos vamos todos A Moongraft Compañeros Hola Luis Gamer ¿Cómo estás compañero? Sorry me escuché Que me puse nervioso A la madre Pongo nervioso a todos ¿No? Hasta a ella Le pongo nervioso No me tra Ella me pone nervioso A mí Nervioso a mí A ver Es que Toby Corre Chávez Ah Moongraft Si 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 Ok Salta 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 bro Salta bro Y Pues eso Hola madre Es que mira Yo de él saltaría ahí Y Pues eso Hola 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 Luis2 Compañero ¿Cómo estás? Suscríbanse a su Sí compañero Suscríbanse al canal Suscríbanse 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 Compañero Suscríbanse Vamos 30 likes Y activamos Keyboard cam En directo Brows Tenemos 30 likes Y activamos Keyboard cam En pleno directo Perfecto Corre Corre Toby Corre Que te viene Que te viene Que te viene No pues nada Skyboard Lo vio No Si si Ok Juego una partida Más y nos vamos A Moocraft Ok compañero Así que Están van Viajando Solo Vengo Vendiendo El directito Suscríbanse Al canal A las personas Que no estén Así me dieron Tonazo Así que Pues bueno Ok A ver ¿Quién queda? A ver Vamos Tormenta y Toby Ustedes ponen Maten al Daniel A Danielcito El primero Y pues ya irían ¿No? Y después se enfrentan Entre ustedes Así que Pues bueno Ok Perfecto bros Venga Vamos a decir Vale compañero De las personas Que estén llegando A mi directo Vayan suscribiendo Al canal Compartan también El directito Así me irían Un montonazo Directo al Recteador A la madre Este Adri Y Pues bueno Ok Bueno Me sigue sacando Pues bueno Ok Venga vamos a vigilar El tormenta Porque ya le vigilan Mucho al Toby Ok Venga vamos a vigilar El tormenta Todos nos ponemos De modo ahí Y ya estaríamos Así que Puedes Soy trolero 10 En Moongraft Vale vale Entonces vigilamos Al tormenta Entonces Ok Tormenta No pero no te pongas A hacer brisín En este momento Corra a pelear Corra a pelear Si no Ya me iría Otro partido Y después nos diríamos A Moongraft La verdad Compañero Así que Pues eso Compañeros Vayan dejándonos Por ahí Vayan compartiendo También el directito Suscribirse al canal A las personas Que nos tengan Así me irían Un montonazo A la madre Se supone ser Un puente de abuelita Así que Me salta Tapa la lava Perfecto Ok Vale vale Compañeros Si compañeros Vayan dejándonos Solo ahí Vayan compartiendo También el directito Suscribirse al canal A las personas Que nos tengan Así me irían Un tono Bueno no Voy a ser Tranquila bro Así voy a ir Ok Ya lo vi Al Al Toby Perfecto Que vaya Al tormenta Para allá Ok Ojojo Que vaya Al tormenta Ah no Pues No pues F bro F No pues nada Vale Perfecto Última partida Y nos vamos A mooncraft Última partida Y nos vamos A mooncraft Compañeros Así que Por eso Vayan dejando Su like Ven compartiendo También el directito Suscribirse al canal A las personas Que nos tengan Así me iría Un tonazo Así que Pues bueno Vamos al mapa Al mejor mapa De skyward Desert Así que Pues bueno Ya estamos Así que Por eso Compañeros Vayan dejando Su like Compartiendo También el directito Y por eso Vayan dejando También sus preguntitas Porque también Quiero responder Algunas poquitas Así que Pues bueno Así como Cuando me olvidaba La llave En el local Y pues Y pues tenía que entrar Por la ventana Así que Yo me quedé Como que En serio Así que eso Compañeros Vayan dejando Su like Compartan También el directito Y me ayudaría Un montonazo Mira No voy a tener Que cambiarlo Porque Tengo que poner A los 200 Porque así Ya llegué Así que Pues bueno Compañeros Vayan dejando Su like Compartan También el directito Suscribanse al canal A las personas Que nos tengan Así me iría Un montonazo Así que Pues bueno Que comience El juego del hambre ¿No? Pues creo que es así ¿Verdad? Ah perfecto Así que Nos agarramos Esto por aquí Y ya estaríamos Así que Pues bueno Nos soltamos Esto por aquí Y ya estaríamos Aquí Nos ponemos Entonces la hacha Ok perfecto Ok A ver 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 Esto por aquí Y ya nada más Así que Pues bueno Vale perfecto Ok Espero que nadie me venga Si nadie me jodería Sí, sí, sí Si no es que Se me ha olvidado Cambiarlo La verdad Así que Nos hemos acercado Por aquí Tú Tú No me de hit No me de hit Te doy hit Ah Casi me mata Casi me mata Casi me mata Ok Tú 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 No 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 Es que igual Es que igual No No tengo casi nada Ay La verga La verga La verga La verga Tengo hacha No tengo hacha Es que ya se jodió No tengo hacha No tengo hacha Ya se jodió Se jodió Se jodió Se jodió A ver No No Rompa No rompas No rompas Es que No me quiero morir tan joven Por dios No me quiero morir tan joven Por dios A ver No me quiero morir No me quiero morir Rompe concha tu madre Rompe concha tu madre Rompe 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 rompa Entonces Epa A ver Rompe concha tu madre 20 20 Hola Canegui 20 20 20 No, mierda, ¿por qué? Yo, yo, ah, pues nada A ver, vamos a vigilarle al tormenta Entonces, no, no, Laza, Laza, Laza Primero, ok, Laza está ahí, así que Bueno, vamos a poner eso por aquí y ya tenemos Así que, a la madre, se quema el sol Pues nada Hola, abra, geme, voy entrando Vale, vale, bro ¿Será 200? Sí, me equivoqué, bro, ya lo voy a oponer Ve, tiene Sí, sí, tengo un creativo Abre, abre la puerta, a la madre A Laza, como le recte al Strong, ¿no? A la madre, vale, sigue ahí, ok Buena pelea va a estar Entre tormenta y el Laza Y bueno, lo que lo tienen ahí Enfrente, ¿no? Se van a hacer Brizzly ahí, bueno, ya Retrocedió, ¿no? Y pues bueno, así que Eso, compañeros, el Rush, hay que jugar Otra en Equas, solo Hacen focos, no, es que ya De esta partida ya me voy a Minecraft, compañero Así que, pues eso Vayan dejando su like Vayan compartiendo también el directito Suscríbanse al canal Las personas que nos estén Así me dirán un montonazo Vamos, compañeros, que les vuelvo a recordar 30 likes y activamos Keyboard Cam en pleno directo Y 40 likes No, 45 likes 2.0 en pleno directo Así que, eso, compañeros Vayan dejando su like Compartan también el directito Suscríbanse al canal Y así me dieron un montonazo Así que, pues bueno Ya, pues Y, pues bueno A la madre Que se quema El Deep Deep, creo que es Deepfake Ok, sí, sí, sí Él ha salido rectea Con su 80 de ping, ¿no? Ok, men Lo va a rectear, lo va a rectear Rojo, que lo rectea Que lo rectea Que lo rectea Que lo rectea Le manda la lava otra vez El Deepfake No sabe qué hacer Y, pues, lo mata Cuidado, cuidado Que, que casi lo mata El, que se Ah, la madre Y el Tormenta Le va de Focus Digo, de a Piñero, ¿no? Que ya estaba a poca vida También Ah, la madre ¡Tira! ¡No! No mames Con eso lo que hizo Pues bueno Ya, ya está GG Este Mooncraft Este Mooncraft No me gusta Es feo ¿En serio? Es que no lo hace, bro A ver Nos vemos a Mooncraft Sí o sí O nos vamos a Minimora A jugar un WHS Un poquito Así que Para agarrar un poquito De gente allí ¿Qué dicen, compañeros? ¿Nos vamos a WHS En Minimora O nos vamos a Mooncraft? La verdad, compañeros Perfecto Así que eso, compañeros Ven, déjanos su like Me han compartido también El directito Suscribanse al canal A las personas que no estén Así, mario Un montonazo Así que ¿Qué dicen, compañeros? ¿Nos vamos a Minimora A un WHS O ninguno? A la madre Este sapiens O a Moncraft Cualquiera de los dos Así que eso, compañeros Ven, déjanos su like Me han compartido también El directito Ninguno Minimora Estoy baneando Vale, pues Vamos a hacer todo lo posible Pues nos movemos a Mooncraft Compañeros Nos movemos a Mooncraft Pero la IP Lo siento Ahora no voy a No voy a poner No voy a poder cambiarlo Porque prácticamente No voy a poner No voy a poner Prácticamente Para antes Pero ahí se me olvidó Ah, vale Ya está Ya está Ya está Ya está No, ya está Ya está Ya está Inténtala Ya me acuerdo Ya me acuerdo Perfecto Entonces entramos Compañeros Así que eso, compañeros Ven, déjanos su like Ven, compartiendo también El directito Suscribanse al canal Espero que no estén Así media Un tonazo Y nos vamos a Skate Wars Popular 1 Skate Wars 1 Es que está popular Aquí no Perfecto Ok, vamos a ver Streamer 500 Creo que es en Twitch Youtuber Mini-youtuber Celebrate Bla, bla, bla Y pues bueno Compañeros Así que eso Ven, déjanos su like Ven, compartan también El directito Suscribanse al canal Las personas Que si lo vi uno Lo vi uno Así que bueno La IP no la voy a poder cambiar Compañeros Vale, lo siento Les que prácticamente La IP no voy a poder Cambiarles Porque Porque si no Así que pues Se vengan a modos A ver por aquí Así que eso Necesitamos jalar un poquito De gente aquí también Y pues bueno Todos aquí a Mooncraft Lo siento así La IP no la puedo cambiar Así que venga Vamos a ir al mapa De Lunar ¿No? Lunar, lunar Perfecto Ok, no puedo coger Así que bueno Comenzamos de esto Vale F Vale, perfecto Bros Así que eso ya saben Vayan dejando su like Vayan suscribiendo Al canal Las personas Que no estén así Media Ondanás Así que Que comiencen Los juegos del año Ah wey Aunque no conozco Mucho estos mapas Y pues nada ¿No? Ok Creo que daría lo mismo Generamos Mi zombie Por aquí Hola madre Esto sí que no me fijaba Pero y ahora Es que no sé Dónde están los demás Cofres Ah vale Aquí está Como no he jugado Mucho aquí En este servidor Pues no sé mucho Perfecto Así que venga Nos vamos a poner Esto por aquí Ok Esto por aquí Esto por aquí No sé qué más Así que ya estamos Ok Nada más Así que pues bueno Ok Hola bro Tú 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 ¿Tú tú Tienes que caer Cien por ciento Real Tú 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 To A ver Tú 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 A ver Ya está Bueno La IP Ya la dijeron Sí Sí La IP No importa Si no puedo Cambiar Pero concha, ponele Ah, vale, pero mejor me voy a hacer Vale, perfecto Hacemos esto por aquí Hola, bro, hola, tú, 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 tú ¡Zombie! ¡Ataque! ¡Atácala, Shadow! ¡Yado! ¡Atácala, Shadow! ¡Concha, tu madre! ¡Atácale! Que estoy nuevo ahora Bueno, siempre está Ok, atácalo, atácalo Bueno, pues, gracias Bueno, pues ya lo tiraron ¡No, pinche pollo! Es que esto está como lo de mi enamorado Y yo sabía, maldita perra, este Este crítico, es que porque el pollo Van a despektear a Ladri, entonces Eh, bueno, Ladri también morí Así que eso, compañeros, ven, dejando su Ahí, ven, comprens Ah, no, pues ya se murió Ladri también A ver, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Yo, Alaza, 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 ¿Quién queda Alaza? No, pues, de Laza, ya se murió, ¿no? ¡Hala madre! ¡Que vaya bug! ¡Le estoy despekteando al... Ah, bueno, despektear al tron Estaba despekteando al WTF, vaya bug, ¿no? Así que, pues eso, ok, ven, está ahí Escondidito, perfecto Vale, vale Ok, ¿qué queda? Eh, Z-Rush Ladri, PvP y el Strong Ah, pues, bueno Así que eso, ven, ahí, Strong, te estoy despekteando Este tipo me mató A la madre, bro Así que eso, vayan, compañeros, a lo Sí, bro Pero espera que terminen ellos primero A la madre, no me dice Se piensan, voy aquí Es que es increíble Equacraft, bye Vale, pues, bueno Se pega un Brille ahí Y se pega un Boon Wall Que... Eh, no serás del mejor del mundo, ¿no? A la madre Dale, P, es que mira Es que no comienzan a pelear Y yo mejor me voy a salir Es que ya está Así que eso, compañeros Ven, dejando su like Ven, compártelo a mí El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me voy a... No sé Vale, perfecto Ok, ya salíamos Así que, pues eso, compañeros Ven, dejando su like Compártelo a mí El directito Así me voy a... 100% Confírenme Así que, pues eso, compañeros A la madre Está de trollera Venga, vamos, vamos A que mapa Vamos a la mapa de hongos Mapa de hongos, compañeros Así que, pues eso Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me voy a entrar Ebu, no, dime Ebu, no A la madre Este, este, no Así que, bueno A las personas que estén llegando A mi directo Suscribirse al canal Así me voy a entrar Un montón a seguir Pero bueno, bueno Espero no caerme como pendeja Por ahí, ¿no? A la madre Pero si es eso Pero, ¿no? Esto va a estar Demasiado épico, ¿no? A ver, no, pues Me agarramos de esto Ok, bueno A ver A ver, es que no me quiero morir Tampoco A ver, perfecto Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? No hay Es que yo estaba buscando El amor de ella Pero, es que no hay aquí, ¿no? A ver, debe haber aquí Es que no hay el amor de ella A ver Aquí no hay el amor de ella O sea, 100% confirme No hay el amor de ella Y ando buscando como que Así que, pues nada Ya, que será, va a ser Así que, pues bueno Vamos a agarrar un poquito Más de bloques Porque Atormenta, atormenta Es que como no tenemos Casi nada Y, pues nada Hola Eh, Sony Eh, Zuni ¿Cómo estás? Bienvenido a mi directo Vale, perfecto A ver Pero si hacía que había Acá abajo, ¿no? Hola, madre Pero ya estaríamos Así que, pues bueno Cogemos todito Esto Arco de poder Yo quiero el arco De retroceso La verdad Ah, este es Este es perfecto Tengo ahora Ay, es que se cae Se cae Se cae el tormento Solito, ¿no? De la nave Hola, madre Es que mira Yo no le he dicho Así que Así que, pues nada Bueno, a las personas Que estén Mira, es que porque Ya tengo bloques Ah, bueno Bueno, pues sí tengo Así que, pues bueno Subimos todos por aquí Perfecto, subimos Ok Saltamos Ok Tu, 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 tu Tu hermano, tu hermano Ok No hay nadie por aquí Así que venga Voy a intentar bajar despacio Bueno, dije despacio No tan Así de forma loca Perfecto, ok Este No, pues me quedaré con este Me da igual Creo que Hace un poquito más de daño A ver, ok No, a ver Tú, 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 tú A ver, tú, Pepito Perrito Ah, Pepita A ver, tú, Perrito ¿Tú qué quieres conmigo, hermano? ¿Tú qué quieres conmigo? ¿Tú qué quieres conmigo, no? Adiós, Pep ¿Tú qué querías conmigo? Es que yo Yo no sé qué querías Y, pues bueno Ganamos la primera partidita Y el servidor de Mooncraft, ¿no? Y si vamos a la zona de craft Podría ser Que de hecho Está malo por eso A la madre Me violé A la madre Mi beso es muy lenta Y me también Bueno El mío es porque El mío no está jugando Bueno, también, ¿no? Así que puedes A ver, a ver, a ver ¿Dónde estoy? Ah, vale Así que puedes acomiar Vayan dejando su like Vayan compartiéndome el liritito Suscribirnos al canal Las personas que no estén Así me lloran un montonazo Así que, bueno Necesito que las personas Que estén llegando Suscribanse Para llegar a 1200 suscriptores Así que Con su ayuda Les agradecería un montonazo Así que eso Venga, voy a dejar A la, la, la Vamos a seguir jugando Un poquito más Ok Vamos Venga, vamos al mapa De bananas ¿A quién no le gusta la banana? A mí me gusta bastante Uh Pero no vayan a ser mal pensados Ustedes, ¿no? Hola, amigo Hola, Carlos Rush El Gamer ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido a mi directo, bro Así que, pues, eso A las personas Que estén llegando Suscribanse al canal Y vamos que 30 likes Con 30 likes Hacemos Keyboard Camp En pleno directo Ok Vale, perfecto Ok, nos van a poner Esto por aquí Oh, perfecto Nada más por aquí Es que, bueno Vamos a ir bajando Después, con la banana Está por aquí ¿No? Vale, perfecto Así que nos vamos a poner Esto por aquí Perfecto Ok Mira, es decir El Rush Respira un poco También, ¿no? A ver Pero si yo salte, ¿no? Pero yo sí Pero si A ver A ver Pero es que yo sí salte A ver A ver Tu, tu, tu Ah Perfecto Salta Oh Pensé que no iba a llegar Es strong A ver Pensé que no iba a llegar Pero Pero todo fue una farsa Pero si llegué Pues venga Vamos a seguir cogiendo Esto por acá Entonces, ok Me voy a roblo De este men Si te gusta el peatón Porras Vale, perfecto Ok Bueno, pues subimos por aquí A ver Y No, pues no hay nadie A ver Es strong A ver Tu, tu Tu me estás pegando mucho 100% real No fail Y ya estaríamos Ok, tu, 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 tu No 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 Déjalo 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 Bueno Ya, si no lo quiere dejar Pues nada Ah Verga Ah, bueno Por fin salió un grito de hombre Pero de hombre de esos machos ¿No? Por fin Una, una Por fin una Ya, ya, ya está A ver Nos la ganamos Y amamos full diamante ¿No? Así que puede eso Señor que tenga Tiene la suerte Ya, a ver Tú A ver Tú, tú, tú A la tormenta Y Estro Ah no Pues ya no mataron Al Sony ¿No? No, pues las manos Vale, perfecto Tenemos de estos 10 Perfecto Ok Así que eso Compañeros Ven, ven Dejan Solo Ahí Ven Compartiendo A mí El directito Suscribiros ¿Esto es de 4? ¿Qué es de 4? Ay Ay Quiero ver el otro Si 4 Yo no lo sé Vale, perfecto Así que bueno Nos vamos a A poner esto por aquí Porque Está encantado ¿No? Así que ¿Qué pasa si me comes De aquí? Este creo que es de 6 ¿Verdad? No, no Pues da lo mismo ¿Por qué cambia? Es que yo no lo entiendo Invita a partir No lo sé señor A ver Invita a partir No, P A la verga Ya es Sí, sí, sí A la verga ¿Por qué se me laggea? A la strong Adiós, P Adiós A ver Ya, ya, ya Está Mucha, mucha huevada Ya está Vamos a pelear Entonces Vamos a pelear Tormenta Dale Tormenta Tormenta Dale Dale Ya es mucho Ya sí vamos a pelear Entonces Ok A la verga Se fue A ver Tú, tú, tú Dale Dale Tormenta Dale Tormenta Dale Tormenta Amigo Hermano Mío 100% Dale No ¿Por qué me puse Braque? No Ah, ah, ah Que llego Que llego Que llego Que llego Concha Tu madre Ayúdame Ayúdame No, es que ¿Por qué me quedo ahí? Es que Haz parte Sí, va a ser parte A la madre No, pues Bueno Llegué a nivel 2 Ok, vamos a crear Party Creo que es Crear Party Creo que es De equipos de juego Ok, venga Vamos a poner esto Por aquí Eh, create Eh, vale Perfecto Invite Vale Solo funcionan 3 Así que Pues invite Vamos a invitar A quien A quien A quien A quien Invitamos Es que solo me deja Invitar a 3 Es que no Es que no Da igual Si invito solo A 3 Es que algunos También quieren ir Pues bueno Hola Cara Cara YD La IP Dice Si bro Es que si la cambio Pues el directo Se va a parar Y pues bueno No, lo siento Pero la IP Que ponga ahí En En el En el En el En el chat Así que pues eso Venga bro Lo siento es que no Es que no puedo crear Party Lo siento bro Mira los que quieran entrar Vale, vale A ver Los que quieran entrar Está en pública Ok, ya está en pública La partida Así que los que quieran entrar Pues bueno Es que solo dejan entrar a 2 Y pues bueno Ya está Así que eso Como ellos Vayan dejando su like Venga El directito Me llama Estormente Otro masillo Luego Sony por Discord Quizá bro Ah, bueno Ahí está Los que quieran entrar a mi A mi party Pues bueno Ok, ahí está el Sony Ya está Otra más Otra más Otra más La partida está en pública Vale Esto no ya ha entrado Ok Ya está 3 de 3 Así que bueno Ya está Venga todos El mapa De que A ver A la verga Vamos a hacer Hacer esos Bro Sí, sí, sí Así que Puedes acomenos Van dejando solo Ahí Van compartiendo también El directito Suscribanse al canal Las personas que me estén Así me dirían Un montonazo Y pues bueno Ok Que comienza la partida Entonces Y que comience El juego de la Ya está Agarramos de esto Perfecto A la madre Ay Casi, 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 casi A ver Necesito un poco más A ver A ver Es que porque la W Si me tiene presionada Y la W Ya de mi teclado Ya Ya va mal ¿No? Así que bueno Ya nada que se lo hacer Así que bueno Agarramos de esto Ok Nos vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Así que bueno Vamos a saltar por acá Ojo Perfecto Y vamos a conseguir Esto, esto, esto Esto necesito Ok Ok Nos agarramos de esto Vamos ya ahora Si full de mantis Que es increíble Ok Vale, perfecto Nos ponemos esto por aquí Esto por aquí Ok Esto por aquí Ok Nada más Así que bueno Ahí está Así es Y así del tormenta Perfecto Así que bueno Nos ponemos esto por aquí Es que no es aún afilado por aquí Tranquilo, tranquilo bro Quiero serlo Quiero ser tu amigo fiel Y ya está Así que nos ponemos esto por aquí Y así que pues bueno Ok Ok Vamos a poner esto por aquí ¿Y qué pasa con esto? ¿Me deja? No pues no me deja Pues nada ¿Qué se le va a hacer? Así que pues eso Venga A ver ¿Quién queda? ¿Quién queda? Venga vamos a ir por acá Vale bro Vale, perfecto Ok Lo que va a hacer es por aquí Porque no es como A ver Ojo que aquí están peleándose Por aquí están peleándose A ver Tú, 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 tú Tú, tú, tú Y tú bro Adiós Te vas a morir Te vas a morir Y se muere Ok Perfecto Así que venga No lo voy a agarrar Esto Hijo de madre Se llevó todo en mi Ah Te quemas solo Vale, perfecto Ok A ver Ya pues subimos por acá Venga Tú subimos Ojo tú, tú, tú Tú Te damos el hit Te debes que caerte No, pero es que Me no se cae Y además no tengo casi nada La verdad Es que tú, tú, tú Asqueroso Bájate Es así Yo no lo insulté Si dice Asqueroso Master Así No ha sido asqueroso Ha sido asqueromaster Es que yo me quedaré como que Ah, tú, tú Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Perro Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Ah, pues bueno Así que se me saca así Perfecto Hijo de madre No me tapes la pinche lava Ay, cállate Cállate Es que mira Tampoco no tengo gas Y ahora Voy a morir Sin amor de ella Bueno, perfecto Pues vamos a comer por aquí Grunes Fortnite Eh A ver A ver, perfecto Es que Es que este man Como sube La verdad Es que este man Como sube Es que es increíble Venga, pues Vamos a intentar subir Porque después Sin que se le cuenta Este man A ver Verga Creo que debajo Verdad Hijo de puta Ya bajó Ya bajó Ya bajó Ya bajó Asqueroso A ver Asqueros Asqueros Tú, tú, tú A ver Este man Tengo que matarle 100% real Ya está A ver No, pero sin que se me lagueara Pues me bastaría ¿No? Sin que se me lagueara Pues me bastaría Ok Tú, tú, tú Y Vale, perfecto Te empujo Vale, perfecto Ya está Se murió, ¿verdad? Ok, ok Perfecto Ya estamos Ok Bueno No lo quiero Vale, perfecto Dale Vale, perfecto Perfecto Venga, comemos esto por aquí Perfecto Venga, comemos otro más Y ya tenemos ¿Has oído Buscando una canción? Ponela de fondo Please No, así escuchado Después me salta copyright Dale Vale, perfecto 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 Vale, perfecto Ok Dale 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 Vale Dale Dale Vale, perfecto Tú, tú, tú Dale A ver Tú, tú, tú ¿Qué pasa, bro? Dale ¿Qué pasa, bro? Un saludito para Cinco pesos ¿Qué pasa, bro? Es que mira Si no quiere pelear Pues me pegará un Brilly, ¿no? No, pues ya nada GG, ¿no? A ver, ya está Venga, vamos a salir GG, compañeros Así que, pues eso Vayan dejándolo solo ahí Vengo por ti también El directito Suscribanse al canal Así me ayuda un montonazo Así que, pues bueno Ok Dos de tres No, pues vamos a la leve Perfecto Ah, mira Este dólar Brajimi Perfecto, bro Así que, pues eso Venga Ok A ver Veníamos por acá A ver, compadres No, no La dulce Minema Ah Vamos a ver si se llena Este mini Pac-Man Creo que es Creo que vamos a ver Si se llena Vamos a ver si se llena Ah, pero es Sting, ¿verdad? Creo Vamos a ver si se llenan Todos al mapa De mini Mini Pac-Man Uy, usted ve que Si se llena el copyright No sé cómo se escribe Eh, güey Saluda también Y no se suscriba Nada De ahí, bueno Es personal cada quien Si se suscribe Si le gusta el contenido Y pues bueno, ¿no? Guillo Eh, ¿cuántas horas Pienes hacer de directo Hasta que resista A mi internet, no? A ver Vale, perfecto Ah, perfecto Esto por aquí Esto por aquí Perfecto ¿Qué más? Así que bueno, vamos a intentar bajar Por acá Así que pues eso Ok, venga Agarramos esto Que ojo que debe haber Algo de Mario por aquí Entonces, mierda Rompemos esto Perfecto, carajo Hola, ZTXGamer ¿Cómo estás, compañero? Entonces Ya le doy una hora Ah, pues sí Prácticamente Digamos que va a ser Tal que así Una hora de directo Más, ¿no? Pues bueno Perfecto Así que nos agarramos Esto Perfecto Ok, mira Nos ponemos esto por aquí Y agarramos Y agarramos Estos deditos Esto más Vale, perfecto Esto por aquí Vale, esto por aquí Y esto por aquí Mejor me voy con este Me vendría un poco Tomás Ok, vale Vale, perfecto Así que me voy a tomar Por aquí Una gap Y después Bueno, voy a intentar Hacer Battleframe Porque ya no Como no he hecho Y pues bueno No, es que ya Oye Ah, que se creen Que me iba a caer 100% real, ¿no? Así que pues eso Yo ahora necesito Derecho de autoridades Va, perfecto Así que venga Voy a bajar por aquí Ojo Bajamos Ok, venga Agarramos Y todo esto No Verga Tapa, coño Ah, vale Perfecto, perfecto Perfecto Ahora necesito Vale, ahora necesito A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Fuego de troceso Fuego, fuego, fuego Necesito de troceso Para intentar matar A la demás gente La verdad Ok, venga A ver, ya estamos Ok, nos ponemos Esto por aquí Mira Ahí estamos Verga, bájate Cáete A ver Tú, tú, tú What the fuck ¿Qué pasó con tu voz? ¿Por qué? A ver Vale, perfecto Me pongo esto por aquí Entonces aquí Llegaramos de aquí Nos tomemos esto por aquí Ok Ok, 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 ok A ver Tú, 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 tú Tú, tú, tú Bueno ¿Tú qué quieres hacer? A ver Es que también quiero romper esto Entonces, ok Ok, rompemos Mierda Chucha, rompe A ver Vale, perfecto Agarramos esto Tengo Tengo esto Tengo esto bastante Así que bueno Nos vamos a poner esto por aquí Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Que no necesito Solo pantalones Entonces Vamos a hacernos Entonces pantalones Con esto Perfecto Ok, ya estamos Solo pantalones Aquí ya estamos Ya estamos perfectamente bien Perfecto Así que vengan Nos ponemos por aquí Como el Mei no quiere bajar Entonces Lo que haré yo Es ir Y le dos Y le dos Y tú a hacer ¡Ay no! Que casi me sale el Butterfly Click Algún día ¿Quieres duel contra mí? Claro, bro ¿Te acuerdas cuando hicimos PvP? Sí, ya me enviaste las Las fotos de esa, bro Jeje Na, casi me sale el Butterfly Click La verdad Haciendo ese Brizzly Es la verdad A ver Pues nada, compañeros Así que bueno Ya estuvimos mucho tiempo de aquí En Mooncraft La verdad Así que compañeros Quiero que se suscriban Las personas que nos tengan Así me diría Un donazo, compañeros Así que ponen Uno, dos, tres Ahí Vale, perfecto Nada, pues compañeros Eh, venga Vamos a irnos a otro servidor ¿A qué servidor nos vamos? A ver Venga Ya está Venga Todos a Latinplay Todos a Latinplay, bros Todos a Latinplay Todos a Latinplay Todos a Latinplay, compañeros A Latinplay Punto Net Ok, todos a Latinplay Mmm Usa el text Ya, ya, bro Eh, ¿Quién es el otaku O el otaku Kaneki? Mmm No, no sé Hola, Elmer ¿Cómo estás? Bienvenido a mi directo ¿Por qué no? Hola, madre Todos aquí a Latinplay, bros Todos a Latinplay Ok Eh, escribe Vale Code A, M A, M Q Q H, K X Perfecto ¡Ay! ¿Qué? Mierda ¿De dónde eres? Soy de Ecuador Bro Vale, perfecto ¿Ya? Ahora sí, ahora sí Bar Para code A ver 5L P9 KW Ah Ahora sí Pues sí Ya estaríamos Así que Pues eso Compañeros Ven dejando su Y nos vamos A Skyward Lobby ¿Uno qué sé? Ah, Lobby 1 Lobby 1 Skyward Lobby 1 Bro ¿Qué harás con la telecopa? ¿Copa? Dime, bro ¿Qué harás con el telecopa? ¿Cuál es el copa? ¿Quién es más pro? ¿El otaku o el otaku kaneki? No lo sé Con el kaneki Si he peleado Si es pro Pero no lo sé Bueno, ¿quién? Cada quien Pues bueno Así que Pues eso Compañeros Ven dejando su Y ven compartiendo También El directito Suscríbanse al canal A las personas Que no estén Así me dirían Un montón Y les esperaré Aquí en el lobby Uno Entonces Así que Así que Pues bueno Venga, vamos a ir para acá Vamos a ver Que hay de buena Por aquí Entonces, ¿no? Ok Entonces, saltamos Perfecto 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 Saltamos por aquí Vamos a completar Este pequeño parkour Ay, mierda Que no llegaba ahí Que no llevaba Qué rabia Que no llegaba ahí Así que Pues eso Ah, equité Así que Así que Así que Así que Necesito Que compartan El directo Suscríbanse Al canal Las personas Que no estén Así Miren Entonces Así que Vamos a irnos La sabana Perfecto Ok Nos ponemos ahí ¿Por qué siempre aquí Voy mal de pingue? No, no Pues ya entró Vale, el mes No Voy ahorita Dicho Brokeras Con el tal Y la leí Y yo Ok Ah Vale, vale Pues no lo sé Y creo que lo voy a cambiar Porque Para que vean Mi contenido Solo niños De 10 años Digo De Menores De 10 años Así Talga Así Pues no Creo que No lo sé Ya Youtube Cambio Bastante Ya De lo que era Hace Hace poco Tiempo La verdad Es que Cambio Bastante Tu 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 Ahí te mueres Perfecto Agarramos aquí Perfecto Ok Que más Que más Ok Como quien no hace daño A la hacha Pues bueno Tengo que ir con la Con la espada 100% real A la madre Una persona Por fin se acaba Bueno Ya se ha suscrito ¿No? Pues nada Gracias por suscribirte Elmer Te agradezco un montón Como hiró Vale Tu 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 Report 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 Tu 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 Así que Me gustó por ahí Jejeje Envergaz El men se cayó Solo Que se cayó Que se murió Solo O O tiró enderpel No pues si se murió No Bueno pues saltamos Por aquí Hola bro Hola carlos Hola carlitos Todo bien Todo correcto Y acá me alegro Adiós carlos Adiós carlitos Y se murió Perfecto Y el carlos Se salí Sin que me de la kill Es que Este es demasiado Increíble Vale Hacer Te amo Así Tú eres rico No O sea Soy rico En salud Pero de De plátano Así que Pues nada Venga 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 A ver Pues ya está A ver Pues bueno Saltamos por aquí Perfecto Ok Tu 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 Ay Dale el otro No Que casi le doy No Ganaba la partidita Venga Todos compañeros Saluda a mi novio El verga larga No Claro El verga No es que no Así no funciona Vale Perfecto Venga Vamos todos Al mapa De Martian 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 Así que Pues eso Este mapa Me gusta bastante Por lo que es De Hypixel Y pues bueno Así que Pues eso Compañeros Venga Dejándonos tu like Compártelo También El directito Suscríbete Al canal A las personas Que nos tengan Si me ayudan Un montonazo Así que Pues eso Allí me dice Cuántos suscriptores Más falta Para llegar A 1150 Allí me dice Compañeros Así que Pues eso Vayan compañeros Vayan dejándonos tu like Compártelo a mi El directito Suscríbete al canal A las personas Que nos tengan Así que Pues bueno Aquí comienza El juego del hambre El verga Cort Este Vale Perfecto Así que Pues bueno Nos ponemos esto Por aquí Perfecto Todos saltamos Por aquí Como somos bastante Rusher Pues le vamos a matar Este man Por ciento Ciento real Matamos esto Por aquí Y pues ya está Ok Agarramos esto Perfecto Ok Venga Nos vamos a poner Esto por aquí Vale Perfecto Ok Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de esto por aquí? Perfecto Ok Ya salimos Así que Vamos a subir por aquí Comemos por aquí Y vamos a aprovechar El bug Y andándonos acá Centro Perfecto Agarramos esto Perfecto Como al menos espera Pues venga Lo vamos a hacer Aquí sí Un ¡Tamadre! Verga Verga No es que Viste bien Que así me mata Vale Perfecto Es que No sé Que le me pasó A mi dedo Que no sé Que no quería Presionar El teclado La verdad Es que Me quedaré Como que En serio Porque no quiere Presionar Es increíble Así que eso Como ellos Ven dejando Su ley Ven compartiendo A mi El directito A suscribir A ver A ver Tu 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 Ven 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 Concha Tu madre Pero porque no quiere Presionar Pero porque Me rectea Tan así Si me puedes Prevenir Es que ya es increíble Así que pues bueno Compañeros Ven dejando su ley Vengo Compartiendo El directito Así me diría Un montonazo Así que Pues bueno Compañeros Les vuelvo a recordar 30 likes Y keyboardcam En pleno directo Bros Así que Después de nos Vamos a ir Otro mampito A ver que este Millo llenito Por aquí A ver Nadie estoy llenando Que asco A ver Ah pues vamos A la time Entonces Perfecto Todo es la time Perfecto Bros Así que Después de eso Vayan dejando su ley Y ven compartiendo A mi El directito Suscribete a la canal Las personas Que nos estén 30 likes Y activamos Keyboardcam En pleno directo Vamos 10 likes Más Y activamos Keyboardcam Y 45 likes Vamos Con 2.0 En directo Así que Pues eso Venga Pues bueno Ok Venga que comiencen Los juegos Del hambre Vale Perfecto Ok Agarramos esto Perfecto Nos tiramos esto Por aquí Ok Esto por aquí Perfecto Así que Esto por aquí más Perfecto Ok Nos ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Perfecto Esto por aquí Y esto por aquí Nada más Así que Pues bueno Vamos a subir Entonces Tengo Esto también Así que Pues bueno Ok A ver Venga ¡Hola madre! Es que Con el button Click Te sale todo ¿No? Hasta el amor De ella Te viene solita ¿Eh? A ver Si sienta Su Y si sienta O no sé A la madre Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Es que Esto es demasiado Increíble ¿No? Esto ya es demasiado Increíble A ver Perfecto Pues ya voy a dejar Vale Perfecto Hola Hola Milanesa ¿Cómo estás Compañera? Bien ¿Compañero? Compañera Bueno Da igual Bienvenido a mi directo Y espero que le estás pesando De lo mejor ¿No? Vale Perfecto Oh Le doy ¿Qué le doy? Que se lo di Que se lo di Verga 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 Es que Ya es demasiado Increíble Es que no Ah Bueno ¿Qué se debe estar? Hola Benjamín Estoy aquí En En Antiplay Bro Alguien que pase el IP Le encantaría un montón Comer Así que Pues eso Vayan dejando su like Vayan compartiendo También el directito Suscribanse En el canal A las personas Que nos den Así me dirían Un montón Así que Pues bueno Venga vamos Sigamos Ok A ver Venga vamos a dar mapa Si no Si no No nos para Y nos Andan Mierda Estoy lleno Justo cuando Quiero entrar Se llena Así que Ya de increíble Venga Entonces vamos Al mapa De De Cerro Vale Perfecto Así que Puedes A comer Ven dejando su like Comparto También El directito Suscribanse al canal Las personas Que no estén Así me Un montón F ¿Qué tal? Oh wey Pues bien 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 Y pues bueno Así que Pues eso ¿Quién pasa el IP? Volví Hola Sabien Bien bro Alguien que pasa el IP Del servidor de Del Latinplay bro Alguien que pasa el IP Por favor Pero es que no Justo se me tiene que Que es que tengo que Tener una mala suerte De que De que se me esté cayendo Todo abajo Para ir Así que yo quería Rush al almen Que tenía al lado Y justo Se me tiene que Quitarse los bloques Es que Mala suerte Debo que tenerlo Ya Es que ya De increíble A ver Venga ya está A ver Venga nos vamos a poner Esto por aquí Subimos Entonces Ok Ya ganamos Aquí una gap Ok Venga Pues vamos a hacer Aquí un brilli Espero no caerme Si no ya me jodería Si no Así que Vamos a ver Por acá Perfecto Si bros A la madre Se me acaba la batería Se me acaba la batería Del celular Se me acaba la batería 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 Vale pero después Después tengo que ir a A poner a cargar Mi celular Es que ya Ya verás Es que después Puedes poner a cargar No What the fuck No me cabía aquí Vale perfecto No me salió También Pero bueno Ok Lo que va a hacer Es ir a los centros Centro Centro Ok No te lagueas No te lagueas Ahorita No te lagueas Justo ahorita Porque te lagueas La timbre de pantones Si 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 Nah pues ya me morí Que asco Vale perfecto Bueno lo que va a hacer Es traer el cargador Porque si no Se va a acabar la batería Espérense bro Solo traigo El cargador Vale perfecto Ya está Ya avanzamos Ya estamos Ok Estoy haciendo Aquí Y Y esta por aquí Perfecto Gracias Pues Grirte Milanesa Se tarda ese montón Vale perfecto Vale perfecto Ya estamos Así que hemos regresado Y pues bueno Ya está Hemos cargado perfectamente El celular Así que pues bueno Vamos a ir a otro mapita Por ejemplo Vamos a irnos al mapa De que Eh V V VH Rush Eh Falta H Bueno Rush Rush Nah pues nada Eh Que tiene Pesad Si si pero es que Es que si paro Pues el directo se me va a parar Y eso Eso no lo quiero Y pues bueno Por eso Prácticamente no lo cambio Y pues bueno Conmigo Ven dejanos Solo Y ven compartiendo También el dialitito Seguimos en el canal Es por aquí Que se debe ver un cofre La verdad me supongo Ah ya lo sabía Perfecto Así que bueno Agarramos esto Agarramos esto Perfecto Es hora de bajar por acá Ok Ya estaríamos De que nos ponemos Esto por aquí Esto por aquí también Ok Ya andaríamos Perfectamente bien Así que nos agarramos Esto por aquí Mierda Tapamos por aquí Espero que nadie me venga Todavía Así que pues bueno Ok Ya todos vamos yendo rápido Por aquí Ojo Tú 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 No No Qué asco GG Hola Don gato Que ese video es bro Estoy aquí en la team Pero ahí bro Si quieres pasarte por aquí Y vente a jugar con nosotros también Así que pues bueno Compañeros Venga Baja Baja Salir Ok Y pues bueno Compañeros Vayan Suscribiros al canal Compartan también El directito Suscribiros al canal De las personas Que nos tengan Así me haría Un tonazo Así que ¿Quién está aquí? El Tormenta Y el X Devil Vedel A la madre Así que Pues bueno Venga Vamos a seguir jugando A ver Venga Vamos al mapa Un mapa que no he ido A ver si Rainbull ¿Por qué? Así es con AM Rainbull ¿Y por qué mi demora era Rainbull? Rain Con AM Es que yo ya no lo entiendo Es que así estaba Pues nada Así que Pues bueno Compañeros Ven dejando su like Main Go Y también Suscribirse al canal A las personas que nos tengan Así me haría Un montonazo Vale Perfecto Vamos compañeros 30 likes Y activamos Keyboard Cam En pleno directo Compañeros Así que pues bueno Ok Vamos compañeros Vamos 30 likes Y Keyboard Cam Compañeros Keyboard Cam En pleno directo Así que pues bueno Ok Agarramos esto Nos agarramos ¿Por qué? Así que hacemos Un Brizzly ¿Por qué? Este meme ¿Por qué? No se lo espera El meme Este meme No se lo espera No Y justo se me tiene que laguer ¿Por qué le hago un Brizzly? No ¿Por qué se me laguer? No Si lo hice bastante bien Lol No Justo se me tiene que estar laguiendo ahí Es que ya me ha sido increíble No pues nada GG Bueno vamos a salir Ok Vale perfecto Así que pues de eso Como yo les ven Dejándonos un like Ven compartiendo a mi El directito Suscribanse En canales Perdón Es que no estén Y me digan Un montonazo Así que pues bueno Venga vamos a seguir Ok vengo A otro mapa ¡Hala madre! Pues vamos todas Sundae 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 Vale perfecto Todas Sundae Bros Todas Sundae Hala madre 300 de ping No pues nada Vale Sundae Bros Así que pues bueno Vayan dejando su like Vayan compartiendo a mi El directito Suscribanse al canal Las personas que no estén Así me ayudan Un montonazo Compañeros Así que Así que pues bueno Vamos compañero Por favor no se vayan Del directo hermanos No se vayan del directo Les vería que no Si fueran del directo Compañeros Que no se vayan del directo Bros Así que pues bueno ¿Qué se va a hacer? Así que pues bueno Compañeros Vale perfecto Ah la madre Que buena canción Es que con esta canción Me gusta bastante Y voy a dejar de hablar Solo por esta canción Voy a concentrarme en ganar Esta partidita Ok Es como si estuviera grabando Así juego Cuando no grabo Y pues bueno Ok Lo que voy a hacer Es concentrarme Pues bueno Entonces comenzamos Lo que voy a hacer A ver A ver, espero que nadie me venga, da igual Vale, perfecto, todo Espero no caerlo Adiós Verga Hola madre, ¿qué lo viste? Hola, hola Minecraft Estoy aquí en el lobby Estoy en la team play y en el lobby Lobby 1 Vale, perfecto, si no estoy hablando es porque Estoy queriendo concentrarme La verdad, ok ¡Que me mata! ¡No! ¡Que me mata! ¡Que mierda! ¡Que asco! No, pero la verdad es que sí me salió bastante bien GG ¡Que asco! Es que ya es igual Nada, pues ¿Qué se lo va a hacer, compañero? Así que todos vengan Hola, madre Ah, venga, venga, vamos a ir jugando No, que asco Estábamos yendo bien en la partidita No, damos para el 3 Estábamos yendo bastante bien, la verdad, compañeros Pero Pensé que le iba a matar Pues nada Hacker seguramente No lo creo, bro No creo que era Hacker Era Era Hacer la prueba Y Tos Pero bueno Así que eso, compañeros Ven, déjanos Ven compartiendo a mí el directito Suscríbanse al canal Que los veo A la madre, los cachos Sorry, sorry Por la interrupción, ¿no? Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, pues Comemos esto por aquí Esta la gana Yo también, bro Cuando termine el directo Jugamos un poco en el Cuando termine el directo Jugamos un poco en el directo WTF No he entendido, ¿sabes? A la madre Últimamente el butterfly Me está saliendo más o menos Últimamente el butterfly trick Me está saliendo más o menos Vale, perfecto Ok, ya estamos Ok, venga Voy a pasar libros Por aquí Ah, tú, 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 tú Perfecto Bajamos esto por aquí Vente Si quieres, bájate Si no, me da igual Ok Vale, perfecto Le matamos Y ya estamos Perfectamente bien Ándate, Elena PvP Ah, vale, vale, vale No, quizás si iré Pero no lo sé, bro No, no estoy totalmente convencido Vale, perfecto Así que A ver A ver, a ver, a ver A ver Miren, miren, miren Me donan si llego Me donan si llego con un grizzly Para allá al centro Ok ¿Qué dicen? Me donan si hago un grizzly para allá A ver, a ver A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Si hago, me donan Ok Vale, perfecto ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vale, perfecto Digo, cuando termine Y ahorita voy a formar En el Discord Un rato Sí, sí Vale, pues bueno Si no, no Pero Cambiamos de bloque También Hacemos esto Casi Perfecto A la madre Vaya Brizly Que me acaba de salir También, ¿no? Tú, tú, tú Bájate Atrás 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 Correle Mierda Mierda A ver, a ver Pues nada, a ver No cogí, ¿verdad? A la madre A ver Vamos, pues agarramos de esto Perfecto Perfecto Agarramos de esto más Perfecto Ok Te dije atrás, bro No estuviste atento Así que Pues nada A ver Tengo flechas Sí, pues sí Ok Tengo flechas Ok, se lo doy Perfectamente Bien, gracias por decirme De nada, bro Ok Pero, pero la W ¿Por qué tienes presionada? No, que asco La W si tiene siempre presionada No, pues nada Que asco No, pues nada A la madre, bro Hemos llegado a 1150 suscriptores Gracias, bro A las personas que se han suscrito Compañeros Se la daré hace un montón Vamos Que podemos llegar al 1200 Así que Por eso, compañeros Y pues podemos pedir Rango youtuber Aquí En este servidor, ¿no? Ay, pues bueno Por eso quiero, bro Venga, vamos a irnos a Oma Vamos a Bamboo 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 Bamboo, bro Perfecto A la madre Pero Aquí no Pero yo debería que estar allá ¿No? Aquí What the fuck ¿Cuántas personas De acá viene aquí? A ver, déjame ver 44 personas A la madre Vamos compañeros 30 likes Y activamos Keyboardcam Keyboardcam 45 likes Y Y Y Y ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y 45 likes 2.0 En mi canal Hay aquí En plena direita Así que Pues eso Compañeros Ya saben Vayan dejando su like Suscríbanse al canal Las personas que no estén Así me dirían Un montonazo Así que Pues bueno Ok Que comiencen Los juegos del hambre ¿No? Bro Que los de Ecuador Son las 10 y media De la mañana Perfecto Así que Puede eso Compañeros Ya saben Vayan dejando su like Comparte también El directito Hola ¿Qué? Pues fuiste Vayan en el directo Ja Pues me encuentran En discord Duración permanente Razón Ja Clien Cansó Es que si Todo estaba haciendo Bat Bat Battlefly Clicks Es que es increíble Ja Ja No pues Descartado Venga Nos vamos También Que asco Venga Entonces nos vamos Todos a Equacraft Todos a Equacraft Vengan a Equacraft Ja Que asco En serio Solo por estar Haciendo Battlefly Aquí Hacía Cada rato Que llegue Hasta 13 De clips Y por eso Me banean Es que Ya tendré Que apelar Ahí un rato A ver Porque eso Es un poco Injusto La verdad Así que Pues nada Venga Compañeros Todos aquí A la Equacraft Volvemos A Equacraft Al principio Así que Eso Compañeros Venga Dejándonos Ahí Venga Compartiendo A mi El directito Suscribiros Al canal Las personas Que nos tengan Así me diría Un montonazo Y Pero bueno Ok Todos aquí Ok Venga Voy a ir Un poquito Hasta que La gente Entre Y Pues bueno Solo por estar Haciendo Así Me Me Quique Es que Es que Increíble Nada Pues nada Es verdad Entra mi Hermano Vale 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 Así que Puedes Compañeros Van dejando Su like Y van Comprendiendo El directito Y a las personas Que no estén Suscritas Pues les pediría Que se suscribieran A mi Canal Así que Puedes Venga Perfecto Así que Hagamos Esto Puedo Lo Bajamos Por aquí Perfecto Saltamos Por aquí Perfecto Ok Nos vamos a poner Esto por aquí Ok Es que Ya quiero Volver al Colegio Ya quiero Volver al Colegio Otra vez Y Para algún Donde Ya han De saber Por qué Prácticamente Quiero Volver al Colegio Es que No Y Puedes Tú Oye A ver Este meme Está jodiendo Un poquito Así que Vamos a hacer Un preview Por aquí Esto por aquí Hacemos Waterfly Click Y tú Espero que no me mate Que no me de hit Y me mate A la madre A la madre Con el pelo Y pelo tiene ahí abajo Bro A la madre Vaya Y me dice Hacker Y me Y me dice Hacker Y me dice Hacker Es que Como le hice Ese Brick Y yo Tampoco Ni me la creo ¿No? Ok Ok La espelda Tiene ahí En la pantalla Y también Ya la voy a poner En la descripción Es que No me lo creo Que me hagas Ayudar Si Este Brick Y la verdad Ay Double hit Double hit Concha tu madre Mi 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 Vale Tú Adiós A ver Perfecto Vamos esto por aquí Perfecto A ver lo que necesito De esto Esto por aquí Necesito un poco Un poco de gap Un poco de gap Necesito un poco de gap A la madre se cae solo Perfecto No es que ya tenía Es que ya tenía poca vida GG Así que Puedes Compañeros Ven dejarnos un like Ven Compartan también El directito Suscribanse al canal Las personas que no estén Así me ayudaría Un montonazo Compañeros Todos de aquí Todos de aquí Todos de aquí Compañeros Todos de aquí En el lobby En el lobby Así que Puedes Venga 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 Un saludito Para Joaquín Vale Perfecto Es que no sé Si era por directo O por aquí Jugamos Así que Puedes Compañeros Ven dejarnos Sur ahí Ven compartiendo A mí YouTube No me notificó Hola Robertito ¿Cómo estás Compañero? En serio No me notificó Pero bueno Ya estás aquí En el directo Compañeros Me Saludas Me Da Mi El ruido ¿No? Me da Zulas Please Oh Me da Rangooner Jugamos Dale Perfecto Jugamos Me Dasulas Claro Venga Vamos a irnos A qué mapa Vamos a dar Mapa De esa Es que ya Quiero volver A clase Ya quiero Volver Ya quiero Que sea Ahora el directo Eso lo parece Quiero Saber Y bueno Ya están Preguntando Para qué Y pues bueno Ya Pero bueno A mí Siempre A la rush Todo piola Es que ya Quiero volver Es que Este día Se me está Haciendo Más Más Lento Que no Quiere Que llegue El día Lunes No Oye Dime Dime Elion No Es que ya Realmente Ya creo Que llegue El día Lunes Y pues Todo eso Está bueno ¿No? Pegamos Por aquí Un brilli No Bro Joaquín 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 Lo siento Bro No me fijé No me fijé Lo siento La verdad Adiós Perfecto Lo siento Bro Es que no me fijé Tú Venga La atamada Más bien Es que más Es que no Mira No tengo casi Nada igual A ver Adiós Te mueres Perfecto Viene este Ok Perfecto Vienes por aquí Ok Tú Te mueres Perfecto Se muere Cuántos A ver Venga Venga Estamos yendo Bastante bien Ok Venga Nos vamos a poner Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Y andamos Es que ¿Cuántos de skill Vamos? Vamos Cuatro kills Es que es increíble Esto la verdad Vale Lo siento Por matarte No me fijé Bien Y creí Lo rápido La verdad Es autoclick Hola Equacross Games Para vacaciones No es autoclick Es battlefront Click No Ay No Chígalo Chígalo No Yo ya comencé Vacación En autoclick Dice No pues GG Compañeros Así que Puedes Compañeros No solo Ven Compartir También El directito Suscríbete al canal A las personas Que no estén Así me diría Un montón Necesito que compartan Porque necesito Llegar más Y pues bueno A ver 30 likes 30 likes Compañeros Y activamos Keyboard Cambio En pleno Directo 30 likes Y activamos Keyboard En pleno Directo Compañeros Así que Pues bueno Ya saben Perfecto Venga Vamos a irnos A otro mapa Venga Vamos a irnos A que mapa Es que Prácticamente Battlefront Click Ya me está Saliendo Vamos a todos A zunday 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 Vale Perfecto Ok Ya saben Compañeros Van dejando su like Compártelo Es que gay Este men Robertito Mira Vamos Terminal Activamos Keyboard Compañeros 30 likes Y activamos Keyboard Perfecto Perfecto Que comience Los juegos del hambre Así que Pues bueno No Ah no Eso faltó Falta todavía Así que Puedo ser lo menos Ven dejando su like Suscri... No bro No Es que ¿Por qué? No Pues yo Que asco Ya no Así que Pues bueno Así que Eso Compañeros Van dejando su like Vengo poniendo a mi El directito Suscribirse al canal A las personas Que no estén Así Un montonazo Así que Ah Ya Adrien Así que Puedo Bueno Adrien Tú eres Adrien Adrien No No lo sé Ya Da igual Ay Que buena canción Esta A ver Vamos a irnos A que mapa Ok Vamos a ir al mapa De candy 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 Bros No 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 Así que Todos al mapa De candy Compañeros Todos al mapa De candy Así que Ya saben Van dejando su like Vengo poniendo a mi El directito Suscribirse al canal A las personas Que no estén Así me ayudaría Un montonazo Así que Vamos a comenzar ¿No? Ok Lo que dice No mierda Mierda No Que asco Vaya foco La verdad Vale Perfecto Ok Ok Nos vamos a poner Esto por aquí Ok Nos agarramos Esto por aquí Perfecto Ok Lo que voy a decir Es por acá Nosotros Ok Hola bro Ay Adiós Y Y volando Perfecto Tenemos dos kills Ya Así que Bueno Nos vamos a poner Esto por aquí Ok Venga Nos subimos Por acá Así que Eso Venga Así que Vamos a acompañar Venga No ¿Por qué? Porque Soy fundador Soy un A ver Erudition No soy Fundador De un servidor Llamado V Belix PvP Modalidad UHC No sé Si te gustaría Hacer A ver ¿Qué le digo? A ver ¿Qué le digo bro? Es que no lo sé Es que prácticamente No tengo TS Y pues bueno Es que no sé Qué decirlo prácticamente Es que bro A ver Déjame ver A ver Déjame ver ¿Cómo es? Creo que Decí MS Déjame ver ¿Cómo se llama? A ver Kan 200 9 7 No tengo 3 Creo que era así No recuerdo Más bien Vale Perfecto Creo que Creo que era así No es que no recuerdo TS No es que no recuerdo Cómo era Cómo era de poner Que sí Que sí Erian Me das asco WTF Ah es que no lo sé Prácticamente Qué decir Alkan Ni sé qué Bueno es que Ya no me ponen Nada más Así que Pues bueno Qué se lo va a hacer Perfecto Venga vamos Venga a todos Vamos a Zundai Entonces Zundai Zundai Vale Perfecto Así que Pues eso Con Vayner Es Sí Pero es que Pongo Baratish Y nada Nada que ver ¿Sabes? Baratish Ahí está ¿Ves? Es que Ah también dice Jugador no encontrado Pues creo que ya se debe Reader Ya pues nada A ver Si pongo Barat ¿Cómo es? A ver Con la Adrien 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 A ver Vamos Con Abraham GM Vale vamos Vamos a poner SD Vale Perfecto Vamos a poner Esto por aquí Es que no me sale Porque es que no sé Como No eso no se hace En el Dale like Y mis fotos Y yo Como ganar A la madre Así que Después de eso Conmigo Vayan dejando Su like Vayan Compartiendo El directito Suscribanse al canal Las perdónas Que no estén Así me iría Un montón de más Así que Venga lo que voy a decir El rápido Un brilli Para No no Para allá Para allá Para coger Perran así Es que Es que Ya me he estado Haciendo Prácticamente El El Battle Franklin La verdad Ya me quedé Como Que NF No Que asco Ah Ya nada Casi Uno Dale bro Así que Puedes Acompaneros Ven dejando Solo Ahí Vengo Averte También El Derectito Suscribanse al canal A las personas Que no estén Así me irían Un tonazo Así que Pues bueno Que hacer Hola Anonymous A ver A ti te conozco A ver Anonymous A ti te conozco Anonymous A ti te conozco A ver Pues nada Así que Pues bueno Vamos Vamos A que A ver Vamos a Este de aquí Perfecto Oye Bamboo 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 Entonces ¿Cómo hago para Craftear rápido La madera Para rusia? O sea Porque si Coge el shift Le pones aquí Y si tiene aquí Por ejemplo Está en el 2 Pones ahí Y lo presionas ahí Siempre aplastado el shift Y ya está Y después ya Lo demás Es mera ¿Sabes? A ver Después coge esto por aquí Pin pum pam Esto por aquí Bueno no soy tan rusia Pero bueno Coge esto por aquí Y comienza a ser Con velocidad ¿No? Con velocidad Con velocidad Coge esto por aquí Y el main no está aquí Así que ¿Se ha ido o no? Pues nada Que asco Que asco A ver Venga pues sigamos por acá A ver Ok Tú 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 Adiós No Que justo me tiene que dar el hit Es que Eh Va a acabar el directo No ninja Todavía no Usa shib Y el click Sí sí Eso mismo Usa ozini Igual No Que no Ozini Nada Nada A ver O sea Prácticamente Si he utilizado Una vez en mi vida Hacks Fue En mi namora Donde utilice el ozoni Fue bastante Jhin bonito Ya sé porque la gente Se embutaba Y los Y los Hacker Se emocionaban Bastante Y es que Fue bastante chévere La verdad Es que me gustó bastante Venga todos Al mapa de Tron 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 Hermanos Así que Pues bueno Póndamos el aquí Así que Pues bueno Así que eso compañeros Vayan dejando su like Vayan compartir también El directito Suscribanse al canal Las personas que no estén Así me ayudaría Un montonazo Así que Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno compañeros Necesito que compartan el directo Necesito que compartan el directo Bros Venga voy a ir A abrir mi discord Bueno también voy a ir pasando Mi servidor de discord Para las personas que no estén Compañeros Vale perfecto Ok Vale perfecto También voy a pasar mi discord Para las personas que Quieran entrar Y pues todo eso Ok Vale perfecto ¿Por qué me voy a poner esto por aquí? Vale rápido Vale perfecto Como hay nada Así que puedo no Ok bueno Vamos a poner esto Para Directo No como es directo No lo puedo escribir mal Venga voy a pasar En el servidor Vale perfecto Así que ¿Puedo? Comienza la partidita Ok Ok Agarramos esto Vale perfecto Así que Cogemos esto Por aquí Un brille No porque se me quitan Los bloques No Es que porque se me quitan Los bloques Es que no entiendo Ya nada Perfecto Ok Les voy a pasar Mi servidor de discord Para las personas Que nos tengan Ok Yo no estoy Paso a ser así Ahí está mi servidor De discord Compañeros A los que quieran entrar Pues ahí lo tienen Ok Así que Pues de eso Compañeros Ven dejando su like Ven compartiendo A mi El directito Suscríbanse En el canal Las personas Que nos tengan Así me ayudaría Un montón Ayer Apechar Venga Mierda Ya señor No está Mierda Ok Vamos a Que Vamos a Tribute 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 Perfecto Así que Pues de eso Yo tengo dos A la madre Así que eso Bueno Las personas Que no estén Suscritas Vamos Vamos compañeros 5 likes Y activo Keywordcam En pleno directo Compañeros Así que Ya saben Perfecto Así que Pues de eso A las personas Que compartan El directo Yo animo Muchísimo Por dos Compañeros Así comenzó Como Así comenzaste A jugar Minecraft Es que yo Minecraft Comencé jugando Ya A ver Con este 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 Enero Ya voy a llevar Como 4 años Jugando Minecraft Ya O sea Prácticamente De este juego No me canso Bueno vean Que ya me Ya me de cansar Algún día Pero Pero el momento Es que no me canso Bueno Solo me cansé De que vaya What What ¿Por qué Es que Es que ¿Por qué La W S ¿Por qué La W S Tiene Es que Creo que He tenido Mucho tiempo Aplastado Haciendo W Tafo Creo que Ya se acostumbró A que presione Demasiado Si no Aplastado Demasiado Suave Se queda Se queda Ahí Normalmente Se queda Aplastado La W Por eso Nada Pues nada Voy Vale Vale Creo que Llevo Creo que Llevo Como 5 años Sin mano Sin mano Me recuerda Hola No es que Todo comenzó Cuando Bueno Los que Me conocieron Yo hacía Minecraft Hace Mucho tiempo Hace 2 años Se veía Minecraft Pero era Bastante Noob O sea Por ahora He mejorado Un poquito Ya no era Lo comparador Del otro Si no es que Ayer Hace 2 años Pues Si jugaba Minecraft La verdad Que era Bastante Emocionando Porque Iba con Unos amigos Conocí Al JuanPX Al MineOvexo Al Blasper Bueno Que ahorita Hace Kronos Y Pues Hubo Torneo En Minamora Pues La verdad Hice Un poquito Ahí Pues La verdad Que Fue Un poquito Emocionante No O sea Principalmente Ganamos Ganamos Pero Justo En 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 Ya se me Olvida Lo que iba a decir Verga Justo En Bedwarfs Perdimos Justo Antes De Empezar Justo Perdimos Ya nada Si Ya verás Tú Te reto A no Shiptir Vale Vale Yo comienzo A jugar Minecraft Viendo Videos De Vegeta Ya También Te puedo Hacer Una Pregunta Dime Vibruno Dímelo Bro Dímelo Si el cabrón No vale La pena Ah bueno Pues Coméntalo Win 149 Kills 1290 Muertes 800 Jugadas 900 Jot Hit 400 A la madre Es que es increíble Tiempo 21 horas Con 31 minutos Y 52 minutos Es que es increíble Así que pues No vamos a seguir jugando Entonces Ok Bueno Vamos al mapa De Tris 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 Bro Así que Pues Ya saben Como ellos Ven Dejan Su Like Ven Con El Direitito Suscribir Nos Al Canal A las Personas Que No De Eso Y ¿Quién De Manit Es Premio No Premio Premio Bro Yo Lo De Mica Craf A la Madre Veo Carmelan Porque Auron Play Está En La Serie Ah Si Ayer Me Acabo De Cuenta Que Auron Play También Si Está En La Serie De Carmelan Yo Ayer Me Di Cuenta Que Gigi Bro Vale Perfecto Así Que Pues Eso Mira Juni Juni Ya Se Hacer Un Poquito De Battle Flying Click Mira 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 Sube Aquí Puta Madre Bueno Eso Como Que No Funciono No E E Craf No Premio A Ver Ya Nada Ya Estamos Si Es No Premio Así Que Pues Eso Compañeros Vayan Dejándonos Surahime Compartir También Suscribir Y Ganar Las Personas Que No Estén Así Me Un Montonazo Venga Vamos La Rainbow Todos Perfecto Ok Ya Vamos Vamos A Ponernos Para Pin Voy A 67 Meses Increíble No Ahora Si Vamos A Intentar Hacer Valdir Hoy Vamos Hacer Retos Sin Shift Ok Pónganme Retos Ahora Si Vamos Hacer Retos Sin Shift Y Blast Es Que Brine Me Deja Me Sale El Battle El ¿Cuánto Me Sale? A ver Llego Hasta 13 13 12 13 12 13 11 12 13 11 12 13 Llego Hasta 13 Así Te Reto Un Shift Tía Vale 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 Así Vamos A Sin Shift Todo Va Ser Solo Así Ya Está Ok Así Que Vayan Dejando Subray Me han convertido También El Dileitito Suscribete A canales Personas Que No Estén Así Me haría Un Don Así Que Pues Bueno Aquí Tú Te Mueres Perfecto Se Muere Ok Es Hora De Bajar Entonces Ok Vale Perfecto Ok Me pongo Esto Por Aquí Esto Por Aquí Perfecto Así Que Bueno Ok Ponemos Esto Por Aquí Y Ya Estamos Perfecto Esto Por Aquí Ok Venga Pues Vamos Tomarnos A ver Si lo consigo O sea Cuando O sea Que puedo jugar Gratis Minecraft En el Ballion O sea No El Ballion Es Premium Es Premium Bro Prácticamente El Ballion Es Premium Mierda No me Fijé Prácticamente El Ballion Es Premium Así Que No Sé Si Lo Podré Utilizar La Verdad Por Lo Que He Visto Un Minuto Llegamos A 30 Likes Vamos Compañeros 30 Likes Y Activamos Keyboard Cam Vamos Compañeros 30 Ay 30 Likes Y 30 Likes Y Activamos Keyboard Cam Compañeros Venga Vamos A Tron Ahora Si Me Voy a Pegar Un Prisley Ahora Si Vamos A Hacer Reto Ok Es Que Es Emocionante Hacer Butterfly Es Que Ya Como Ya Me Sale Es Increíble Esto Una Versus Uno O sea Me Se Comprado No El Ballion No No Se Compra Pero Es Premium Vamos A Ver No Estoy Todavía Frío Todos Aquí Compañeros Todos A Mierda Se me El Nombre Todos Al Mapa De Tron Compañeros Se me Fue El Nombre Que Asco Por Que Se me Va El Nombre Wtf Vamos Compañeros 30 Likes Y Keyboard Cam Todos A Tron El Mapa De Tron Compañeros Si No Saldré Si Llegamos 45 Likes Compañeros Si Llegamos A 45 Likes En Directo De 2.0 Pero Ahora Mira Si Si Llegamos A la Meta De Suscriptores Mil Dos Cien Mil Tres Cientos Haré Todos Los Directos Eh Keyboard Cam Ahora Si Llegamos Bueno En El Futuro Bueno Si Llegamos A La Meta De 1500 Pues Pues Ya Haré Eh ¿Cómo Es Esto? Eh Keyboard Cam Todo el Tiempo O sea Ya Está En Cara Directo No Mierda Me Salió Bastante Debe Ser Primo Si 33 Likes A La Madre Es Brickley Que Me Acaba De Salir Ahí Bien Todo Poderoso Pues Van A Compañeros Venga 30 Likes Y Keyboard Cam 45 Likes Mouse Can Digo Dos puntos En Pleno Directo ¿No? Así Que Puede Eso Compañeros Vayan Dejando Sub Directo Vayan Compartiendo Bien Así Así Me Ayudiría Un Montonazo Compañeros Vamos Que Si Podemos Vamos 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 Al mapa De Valentín 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 Brows Perfecto Así Que Todos Al mapa De Valentín Vale Perfecto Vamos Que Si Podemos Compañeros Que Si Podemos Por Whataf Por Que Ya Llegamos 32 Likes Por Que Llegamos 32 Likes A Ver Por Favor No Multicuentas Hermanos Por Favor No Multicuentas Así Que Puedes Acomenderos Banejanos Un like Vengo Compartiendo El directito Suscribiros Al canal A las personas Que No Estén Así Me haría Un Montonazo Así Que Pues Bueno Comenzamos Y Pues Bueno Ok Vale Perfecto Así Que Bajamos Por Aquí Y Pues Ya Está Ok Venga Agarramos Esto Y Ya Estaríamos Agarramos Esto Más Y Ya Estaríamos Ok Espero No Caer Si No Ya Ya Me Jodería Ok A ver Esto Por Aquí Vale Perfecto Esto Por Aquí Que Más Que Más Que Más Me Con Esto Esto Por Aquí Esto Por Aquí Y Ya Pues Estaremos Perfecto Me Vamos a Hacer Aquí Murilo No Porque Justo Cuando Quiero Llegar Me Caigo El Chat Está Vivo Si Bro Dough Que Asca Y Así Que Todo De Eso Como Vain Dejando Solo Vain Compartiendo También El Direitito Suscribanse Y Ganar Las Personas Que No Estén Así Me Daría Un Montonazo Así Que Pues Nada Como Como No Para Donar No Puedo Doname P Doname Doname 100 Mil Y Compré Una nueva PC Digo Que A ver Todo 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 Así Que Eso Como Vain Dejándose Vain Compartiendo También El Dereitito Suscribanse Al Canal Las Personas Que No Estén Así Mayoría Un Montonazo Creo Que Tienes Que Darle Support De Stream Ahí Creo Que Te Sale Y Pues Bueno Da Igual Así Que Puedes Compañeros Todos Aquí 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 A Tron Así Que Puedes Compañeros Vain Suscribanse Al Canal Las Personas Que No Estén Así Mayoría Un Montonazo Por Favor Compañeros Que Tenemos Que Llegar A La Madre 14 Vale Perfecto Que Nos Agarramos Esto Y Hacemos Aquí No Es Que Le Hace Mucho Hace Mucho Mira Y Ya Voy A Dejar El De Bate Flame Click Le Hace Mucho El Punto De Mira La Verdad Y Pues Nada Funcionó Pues Nada La Comunidad Va Sin Y Pues Todo Eso Bro Puse Tu Direct En Mi Canal Mi Subes Te Seguirán De Nada Vale Gracias Bro Se Tardes Un Monton Así Que Puedes Convair Nos Van Dejando Solo Y Vengo Vendiendo El Directito Suscribanse Al El Dialogue Es Que Ya Quiero Entrar A Clase Otra Vez Y Más Quiero Que Ya Mierda Puta Madre Es Que Tú Estás Como Pesado Que No Me Mates Bro Que Estaba Yendo Bastante Bien GG De Nada GG Ay Que Convairos Vayan Dejando Su Like Vayan Compartiendo A mi El Dialogito Suscribanse De Canal Las Personas Que No Estén Así Me Dirían Un Montanaz Así Que Pues Bueno Ok Venga Vamos Al Voy A Preparar Para Activar El Keyboard Camp Compañeros Así Que Puedes Compañeros Vayan Dejando Su Rai En Un Gran Nueve Ot Can De Son Para Niños Aj Kite Jaja Así Que Eso Compañeros Vamos Activar El Keyboard Camp Vale Activamos Entonces Ok Espero Que Perfecto 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 No se No se Fue Perfecto Así Que Activamos Esto Perfecto Ok Lo que Va a Hacer Esto Por Aquí Ok Que No Quiero Que Se Vea Mi Cara Entonces Ponemos Esto Por Aquí Perfecto Así Que Compañeros A ver Espero Aquí Activo El Keyboard Camp Ok A ver Perfecto Vale Vale Perfecto Estaríamos Ahí Y Pues Bueno Ya Estaríamos Ok Venga Así Que Cogemos Esto Por Aquí Minimizamos Y Esto Por Aquí Ok Compañeros Así Que Pues Eso Ya Saben Como Ellos Vayan Dejando Su Like Y Compartiendo El Si Lo Ya Lo Se Pero Esperen Se Voy A Hacer Esto Espero Que No Se Me Vea A ver A ver Venga Esperen Solo Solo Tigo Esto ¿Cómo ¿Cómo Va? Esto Ojo Corto Circuito Hermanos Ya Esta Hola Madre Pero Ya Estamos Ahí Ya Estamos Hemos Regresado Compañeros Perfecto Creo que Estaremos Ahí Puede Entrar Te Damos Un Famos Humididad Hola Eduardo ¿Cuántas Personas Hay En Tu Servidor Entonces Yo No Lo Sé Vale Perfecto Venga Nos Vamos Vamos Poner Esto Por Aquí Esto Por Aquí Así Que Venga Vamos Subir Ok Venga Pues Comemos Por Aquí ¿Por qué No seguimos De Brilly Por aquí Ah Bueno Verga 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 Tú 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 No Que Casi Lo Tiro Que Casi Lo Tiro Te Quedas Quieto Al Teclado Así GG Así Que Bueno Compañeros Ven Dejando Su Like Ven Comprendiendo También El Dereitito Suscribiros A A Las Personas Que No Estén Así Me Diga Un Montonazo Así Que Esperamos Aquí Espera Que Vale Perfecto Ya Estaríamos Así Que Pues Eso No Creo Que Esto De Aquí Ahora Si Así Que Pues Eso Como Ya Los Manejando Sur Ahí Vengo Partido También El Dereitito Suscribiros A Las Personas Que Tampas Hace Dos Horas Así Que Creo Que Ya Hace Dos Horas Creo No 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 Se Así Que Todos Compañeros Del mapa del circuit, así que pues bueno Ya saben, vayan a ganar su like, vayan compartiendo a mi El directito, suscribanse al canal, las personas que Estén, puedes llamar a P No lo sé bro, así que Pues bueno Vale, vale, sí, sí bro, sí puedo llamar Ya te llamo, después de esta partida Espera, también debo esperar hasta que el Disco se active bien, ¿no? Así que pues eso Vale, perfecto, así que Nos vamos a poner esto por aquí, esto por aquí Perfecto, esto por aquí, esto por aquí Vale, perfecto, así que pues ya está Así que voy a hacerle que hice un Puta madre, no, no, no Es increíble, que asco Venga, sigamos, última, esta Partida, esta partida, así así, chuny Después te llamo, ok Y sí que, pues eso Pues bueno, compañeros, ven dejando su like Vengo compartiendo a mi el directito, suscribanse al canal Les perdonamos que no estén, así me ayudaría Un montonazo A ver que positivo esto Vale, perfecto, así que pues bueno, compañeros Lobby, lobby uno bro El único lobby que hay, la verdad Vale, perfecto, creo que estaríamos ahí, ¿verdad? Así que después de eso, compañeros, me han dejado su like Mingo, poniendo a mi el directito Suscribanse al canal a las personas que no estén Así me iría un montón Verga, que asco Así me iría un montón, así que bueno Nos ponemos esto por aquí Vaya pendejo que soy, pues bueno Ok, no mames Ya se acabó la música Oh no, no, todavía no se acaba, no se acaba Yo pensé que ya se había acabado No, de ganas gasté mis dos de speed Increíble Eh, tutorial de cómo gastar La speed En cinco, en dos segundos En un segundo Es que ya es increíble esto, ¿sabes? No podía, no quería jugar Porque prácticamente Eh, ya verás tú Vale, perfecto Bro, ¿por qué siempre Estás solo en los directos? No lo sé, bro Siempre estoy solo Bueno, a ver, a ver O sea, nunca, no, ¿sabes? Así que eso, compañeros Ven dejando su like Ven compartir también el directito Suscribanse al canal A las personas que no estén Ok, ok Vale, perfecto Vale ¿Dónde llamo usted? Vale, perfecto, perfecto Así que por eso, compañeros Ven dejando solo ahí Ven compartir también el directito Así me iría un montonazo Así que, pues bueno Vale, perfecto Esperen, compañeros Que le voy a llamar al Chuni Y por eso Espero que no se vayan todavía A ustedes del directo, hermanos Ah, sí, sí Dice el Chuni Espero que tampoco el directo Me vaya la guiada Si no haya nada, eh Así que por eso Necesito que, compañeros Que compartan el directito Suscribanse al canal A las personas que no estén Así me iría un montonazo Vale, perfecto Ok, compañeros Así que toque esperar Hasta que el Discord se abra Así que pues eso Vale, compañeros Ven dejando su like Compartan también el directito Suscribanse al canal A las personas que no estén Así me iría un montonazo Vale, compañeros 45 likes Y comenzamos con el Con el 2.0 No 50 likes 50 likes Y comenzamos con 2.0 En pleno directo, compañeros Así que Tendré que ir preparándome Arreglándome, ¿no? Así que Pues bueno Ok Vale, perfecto Vamos, compañeros Que sí ponemos Que sí ponemos Que sí ponemos Perfecto Activamos esto Perfecto Así que, bros Ya saben 40 50 likes Y activamos Keyboard Camp No, digo ¿Cómo es? Ya se me olvidó No, no mames Esperen, bros Que se abre Que se abre el Discord Vale, perfecto Discord 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 Vale, compañeros Espero que no se vayan Quiero que no se vayan Del directo, bros Quiero que no se vayan Del directo, compañeros Ok, perfecto Ok, ya se está abriéndose Ahorita el Discord, compañeros Ahora sí se está viendo El Discord Así que puede eso, compañeros Vayan dejando su like Compártanme a mí El directito Suscríbanse al canal Les perdón que no estén Así me iré un montón Hola, pan ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido al directo, hermano Y tos Pero bueno Ok, compañeros Vamos Que sí podemos Que sí podemos Tengo que esperar Que se abre el Discord La verdad Así que Así que Pues bueno Vale, perfecto Espero no ir tan likeado No, no Ya estoy yendo likeado No, ya estoy yendo likeado Qué chido Está toque Teclado A la madre Vale, compañeros Ya estoy yendo like Ya se me likeo Ya se me la yo F F por mi internet Que no soporta nada Ya nada Ok, ya que me hace comienza Compañeros Así que Eso, compañeros Espero que no se vayan todavía Del directo, compañeros Que todavía no voy a acabar Solo estoy abriendo un poco Estoy abriendo este El Discord Y pues bueno Así que pues eso, compañeros Vayan dejando su like Vengo poniendo también El directito Suscríbanse al canal A las personas que nos tengan Así me iría Un montonazo Así que Pues bueno Vale, que se abra perfectamente Bien el Discord Y ya estaríamos Ok Perfecto Y si no, ya seguiríamos Hola, madre Tienes espectadores Hasta compañeros Vayan compartiendo también El directo Que necesito que compartan El directo Así me iría Un montonazo Perfecto Ok Ahora necesito A ver Espérate Yo no ya te llamo A ver 138 ¿Cuánto? Es que todavía falta Vale, compañeros Vale, necesito que compartan El directo Suscríbanse al canal A las personas que nos tengan Así me iría Un montonazo Ok Vale, perfecto Lo voy a retroceder Porque ya Ya mismo se acaba Esta es la última canción Perfecto Así que puede eso Teñado Ya me lo estoy con Samuel Vale, vale Pero toca esperar Hasta que el Discord Se abra Si no, ya Todo esto Vale, perfecto Ok Ya se abre el Discord Ahora sí Pero se ha estado descargando Las cosas Como ya esta semana Casi no he jugado a Minecraft Ni he entrado a Discord Revisión No he estado por el celular Y pues bueno Vale, compañeros Así que eso Espero que No, no, no No voy a acabar Tranquilos No voy a acabar el directo Así que puede eso Compares Vayan dejándonos el like Vayan compartiendo también El directito Suscríbanse al canal A las personas que nos tengan Así me iría Un montonazo Así que pues bueno Vale, perfecto Perfecto Ahora sí Ya se abrió Por fin Después de media hora Que se abre el disco Por fin Ahora se tienen que abrirse ¿No? Vale, perfecto Así que eso Compares Vayan dejándonos el like Vayan compartiendo también El directito Suscríbanse al canal A las personas que nos tengan Así me iría Un montonazo Así que pues bueno Ok Ya Vale, perfecto 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 Bros Espérate Voy a parar esto A ver Espérate Voy a hacer esto Sí porque si no No puedo ver No A ver Espera Voy a desactivar un poco Este El KBORKAN Por un momento Compañeros Lo siento Voy a desactivar un poco El KBORKAN Y pues ya está Después lo vuelvo a activar Hola Santiago ¿Cómo estás compañero? Bienvenido a mi directo Bro Vale, perfecto Ok Ahora solo necesito De que inicie sesión Aquí en mi Discord Ya está Ok compañeros Así que eso Esperen Solo estoy yendo a entrar A la llamada Y volveremos a seguir jugando Compañeros Así que después de eso No se vayan todavía Del directo Así que Pues bueno Compañeros Vayan dejándonos el like Vayan compartiendo también El directito Suscríbanse al canal A las personas que nos tengan Así me iría Un montonazo Bueno Hoy es mi cumpleaños Felicidades Santiago Espero que le estés pasando bien En tu día y que sigas cumpliendo Más años Bro Así que Pues bueno Compañeros Vayan dejándonos Ok Creo que ya ¿Verdad? Mira Media hora en que se abra El Discord WTF Media hora Es que Creo que Como estoy abriendo Bastantes cosas Pues creo que Es por eso que Que se demora La verdad Pues bueno Mientras tanto ya volví Ok Hola Perfecto Yo ya Bueno Prácticamente estoy abriendo El disco Compañeros Fierre Como se demora Y pues bueno Esta es la primera vez Que el disco Se demora Así Vale Perfecto Perfecto Ya estamos Ya me has abierto Vale Oh 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 Y hola XD Nah pero ahora si Por el fin Chuni Ya Hola 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 Por fin Media hora Que el disco No se abría No se abría Ya está Perfecto Que tal Que va pa Que me invitará el pan también Como se llama ¿Cómo se llama la foto? ¿Está conectado? Sí, 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 sí En Ecuador Hola Hola Niña Juega bien no creativo A la madre Avespe ¿En qué circuito? Sí, sí, sí Ya estoy ahí Ya comenzó Ok Este hecho A ver Ah, ya Puta madre Ya no me sale todavía A ver Ya están Están en el oro Vale Perfecto Voy a pedir En mi rango En mi youtube ¿Vas a pedir? Sí Ah, podido o no Nada igual Mira me banearon De la Ah, no, no, no Me banearon De la team Permanentemente ¿Qué haces? Solo por estar haciendo Battlefly click Y llegando a 14 clicks Pues me banea Así Es que ya me quedo Como que de en serio Todavía tienes esas piensas Wee Si es de Halloween Mira a todos los compañeros Del mapa de Trump No sé cómo Qué asco Mis manos Están poniéndose frías Pues nada Ok Luego Luego Me la cambio Perfecto Perfecto Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Sí, perfecto Ahora ya Una salida Se por ti Espera Ah, ya Ah, ah Ah, ah Este es ninja Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Vengan compañeros 50 likes Y si que hay 2.0 En pleno directo Y ya está Mierda, mierda, mierda Mierda Ahorita no se me dio Vale, perfecto Erushi va a la madre Ya me están diciendo Que va a morir tan pronto Pues nada Ok A ver Cogemos esto Vale, perfecto Esto por aquí Eh Vale No, que asco Justamente tengo que caer solo Vale, perfecto Así que Voy a estar mute No puedo hablar Así dijo el El pan Así dice Venga candy Todos A candy compañeros Así que eso Bueno Las personas que estén llegando Vengan suscríbanse al canal Así me llené un montonazo Compañeros Y pues bueno Va a llegar al 1200 Los espectadores Así que Así que eso A ver Perfecto Y comienza Oye no Ya quiero que llegue a clases Chuni Todavía desesperado Voy a ir a clases Que asco Y siempre he querido que llegue Viernes Para hacer directo Y pues bueno Pero ahora yo quiero ir a clases ¿Por qué? No Este es de un sueño ¿Sabes? ¿Qué hace? No Ay No Me mata Mierda Pero si ya lo tiraba Al men Que asco ¿Ya es muerto? Sí, sí, sí Te va a girar Es que pensé que Si le había tirado Pero el men se avanzó a salvar ¿En qué sal están hablando? Estamos de mim privando Así esto Así que puede eso Dale A ver Mira que bueno No sé No sé Brick, 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 brick Ah, mentira No, ya te va a morir Anda, pues no Lo ves Lo mismo Ay ya A ver Prácticamente Solta Perfecto Ve, ve, ve al centro Oh Ay, listo La caída Eh, no, vale Es que estoy Estoy queriendo hablar con él En visitar Ni a Rich A la madre No, tío Le he salvado Es lo que Es lo que Vale Ya, ya Te molestas Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, listo Ah, no Pues no Todo pro El chuny A ver Ya, veis Ah, ya Así que después de eso Compañeros Ven dejando solo Ahí, ven Compartiendo también El directito Vamos que 50 Delictivo Que yo Eh, 2 puntos En el directito Y pues bueno Ese si te mata Yo no No te pega Que ese tenía hacks Ese si tenía hacks Que asco Sabes Que asco Así que ya Ya, ya Retírate de MS No mentiras A ver Vente, vamos A Tron A Tron A Tron A Tron Ok Es lo que voy a ir a Candy Esa muestra ha muteado ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué me gusta? A ver Más Ah, no No, no, no Vale, ya está Pues bueno Conmáeros Tienen que proteger Tienen que proteger Ah, ya Ah, ya Perfecto Ya, ya Ya no puedo Si ya no puedo Este, a mí me sabes Ya, valí No puedo A la verda Jjp A ver Ya estamos Nos vamos a poner esto por aquí Eh Va, perfecto ¿Dónde estás? Tienen que proteger Ah, no Ya pensé que te desrueto No sé Pero sí Es sin utilidad Oye, no me gusta Hacer falta Ah, no A la verga Ok Vale, perfecto Cojo esto Casi muero Con unos que no tenía casi armadura A ver Esto por aquí Ah, ya está muerto Jundi Vale, perfecto Te acabo de ver este mes Puta madre Qué pajero Ahí Vale, perfecto Así que me pongo esto por aquí A ver Ya está Perfecto Creo que ganamos Ah, no Pues GG Ya estamos Ve a LatinEco Hay muchos hackers Jajaja A mí de LatinPlay Me bañaron ahora En pleno directo ¿Eh? Que LatinPlay Me bañaron en pleno directo Ah, ¿en serio? Yo te bañaron Es que solo por estar Haciendo BattleFracty Y llegando a 14 Declips Pues me tiene que bañar ahí Ah, ok Y tú querías el rango Youtuber Ah, sí Ya da igual Me voy a autor de Big House Qué asco Nada, después ya veré Cómo le quito eso A ver si recupero Ya nada A la madre Ya voy dos horas De directo No quedé Ya está Igual no me voy a ir Ahora local Así que eso Como veis Vayan dejándose un like Vayan compartiendo El directito Suscribanse al canal A las personas Que no estén Así me iré Ah, un montonazo Mierda Casi me caiga Vale, perfecto Ahí, ah Vale, a ver Hey, Junichuni ¿Quieres ver un video Donde tenía Cuando tenía la voz De niño De niño De niño Todavía Erichin nacido Sí, sí, sí Ahora Es que Mira Mándamelo por privado Ya, ya, ya Es que tenía otro Segundo canal Que era de tutoriales Y todo eso, ¿no? ¿En serio? Es que Yo en ese tiempo Imaginaba algo Pero si hago Pues Sí Mierda Samuel Yo también Tengo un video De eso Si queriste Algo ya También Ah, ya Y pues Y pues Ya se me olvidó La contraseña De ahí, ¿no? Mierda Me caí Qué buena En Equa Me banearon Por Ah, la madre Ah, pues Dame por 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 En la timbreida Igual Lo mismo Mal te bichis Eh Nah, pues Voló Ah, no mal No, no Ah, ja, ja Este chuny Ah, ja, ja Ah, ja, ja Andame en Facebook Y yo en tu corazón, babe No, mentira Tranquilo Intereno A ver Es que Mira, todo ha de ser Es que yo quiero que llegue el lunes Que pesado Es que quiero que llegue Y ya está Ah, ya A qué A qué A qué cosa Cómo Cómo se llama tu amigo Cual de los dos Qué dices Ah, sí Dice Elian Qué dices Así dice Estoy en la llamada Pero estoy en mute A la verdad Pero no tengo Tienes Por dos Tienes Vale, perfecto Estamos en chandelier Yo no Joder Es que yo me fui a la tron Onde digo Onde hay Que haya gente En tu casa Habla, pedo No, estoy bien seguro Me mata Para la miniatura No, sí Sabía que este Me iba a matar Es que no tenía Pechera Qué asco Nada, pues nada No, nada No puedo hablar Pedice Vale, perfecto También creo que me iré A arena A arena Pepeña No he ido Solo he estado En skyward Skyward Pero vamos a zone Que tenemos rasgo Ah Ahí Ah, perfecto Ah, toca aprovechar El bug, ¿no? Mira, después de esto Nos vamos a la zona Craft Ahí está Vale Vale, perfecto Ahora sí Por fin Tengo pechera Ya A ver Chul y L Pero ¿por qué me dicen L? O sea Oh Este Ah, ya A ver Venga L, 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 L O sea, ya hay recuerdo De eso Yo no Yo creo que lo borré De esto Hay que recordar Sí, sí, sí Hay que volver a hacer Tengo que otro pie Tú, Rousy, ¿en qué mapa? Espérate, espérate, espérate Estoy aquí peleando con este man Yo quiero grabarlo, no sé el qué A, E, A, P A ver Espérate, espérate Hola Estoy yendo de la piña de todos, eh Casi me mata A ver Mira lo que me dice Sankey Ah, qué asco Ya Con una carita feliz Vale, perfecto No 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 Vale, perfecto Tengo esto Tengo esto No 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 Qué asco Se me acabó la La poción de Speed Reclamar Rango Aquí me lo que por ahí Ah, eh, ah GG 6 kills Ah, no Pues solo 5 kills Justo se sale Ja, ja Ya, pues ya está Bueno, yo lo dejo Vale, me voy ¿Dónde vas? Vale, yo creo Vale, habla Por 2, pan, te habla Aunque haya gente, ¿sabes? Ya Vamos a Sony, tío Vamos, vamos a Sony Van, todo de Sonycraft, compañeros Todo de Sonycraft Vale, perfecto Lo aprovecho Ah, mira, el ruso Ah, mira Ah, mira Con barra directa, anda Ah, sí, sí, sí No deja entrar a arena Oh, yo Espera Directo A ver, espera Ah, estoy 90 personas Sí, pero espérate Para directo Es que no tengo Compañero Bien, viene el directo Compañero A ver Eh, arena o skyward Se levanta arena Ven no deja ¿Está lleno? No, entra, entra A mí sí me dejaba Arena, pues ven no me deja Está lleno Dice Intenta todo el rato A ver A ver Por favor Que alguien Mierda salga Hay un montón de gente Ya ves Pero es que no me deja salir Ah, ven está el pan Mira, el pan y el ganjo Gamer Bueno, están con el mismo skin Es que me gusta Como que es ¿En serio? A ver Que no me deja En serio P Creo que sigas Sigue, sigue No, no, en tu directo Ah, la madre Y el pan también Creo que ya entró Sí Está el pan Y aquí Pero es que no me deja Porque qué pasa Yo voy a skyward Si me deja aquí Pues nada A ver Vale, perfecto Ahora Arena PvP Es que me hice servidor Lleno A ver Sigamos 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 Esparta 356 Ah, ya No, pues con razón Está pandi por aquí Chicos Démosle Para ver su cara 50 likes Compañeros 50 likes No me deja Pecausa Ay, me tiré solo Bueno Entonces Que comienza esta partida En serio ¿Este es el esparta verdadero? No lo sé Eh, xd No, por favor No hagas spam Por favor Te lo pido Sí, es el verdadero What the fuck Perfecto A la madre Pero si está El mapa Que pusieron En el skyward ¿Te acuerdas? Sí Ah, lo han puesto Están 24 Personas O sea Yo que No sé cómo Ahí Ah, vea Vale Lo que hace era que Un Brickley Por aquí Un Padritch No, un Brickley Por aquí 100% Real A la madre Le di un congito Y se murió Que asco A ver Vale Perfecto Vale Más de tus comidas Por aquí Hola Johan Vale, perfecto Así que Puedes acompañarnos Manejando su like Ven acompañando también El directito Suscríbete al canal Las personas que no estén Así me iré Un montón Zona super perfecto Perfecto Cogemos de esto Vale, perfecto Tú, 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 tú Ahí ya lo vi Pelea de ¿De qué? ¿De no? Ah, pues sí Ya está Se murió Perfecto Ok, agarramos todito Esto Ok, esto Me pongo esto por aquí Y ya estaríamos Ok Vale, perfecto A ver Saltamos por aquí Y ya estaríamos Ok Así que puedes A compañeros A ver No hay nadie por aquí La verdad No, pues nada ¿Qué se le va a hacer? Chuni No te mutes No te mutes Así que hacemos Aquí dice un fastbridge Digo, un brilli Por aquí Esto por aquí Ojo, que llegamos Que llegamos No, no No llegamos Qué asco Ya nada Para abajo Así que puedes A compañeros Ven dejando solo Y ven compartiendo El directito Suscríbete al canal Las personas que no estén Así me iré un montón Así que Que no me deje entrar Nada, Chuni Qué asco Pero que sigas intentando Ojo Aquí ya no Entra Que está Está Esparta ¿Sabes quién es Esparta? No No sabes quién es Esparta Ah, por fin Por fin Ya, ya, ya Ah, vale Por fin Invítame Invítame a partir Es ver A tu 1.2k No, es 200 Verdad A ver, está Vengo Vale, perfecto Verdad Verdad Ya está Ya está Vean Creamos un sumo Vamos a crear un sumo Vean Todos al sumo Todos al sumo Y Ahí A P Perfecto Así que Puedes Acompañeros Ven dejándoselo No te es más fácil pedir algo Ah, ya Me da el modo Lo que es que El modo Se gana No se pide Pero Así que Pues nada Así que Acompañeros Vayan dejándoselo Y vayan compartiendo También el directo Así me dirían Un montón Pero También está El seguir Aquí Verdad Ah, ya Sabes Ah Vale, vale No lo sé, bro No te es más fácil pedir algo O sea Pedir algo No digo Poner directo No lo sé, bro Manco Nada Este Venga Vale, perfecto Que comience Así que Puedes Acompañeros Ven dejándoselo Y ven Compartiendo También el directito Suscribiros A la canal A las personas Que no estén Así me diría O un donazo Así que Comienza esto Ok Vamos a ponerlo De este lado Y Hola madre Que lo rectea Que lo rectea GG A ver ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Le toca a estos dos Que comience entonces Así que eso Compañeros Vayan dejándoselo Y vayan compartiendo También el directito Suscribiros al canal A las personas Que no estén Así me diría Un montonazo Y Entonces Pero bueno Hola Madre Que re ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? A Juni Juni Te toca ¿Quién le toca a P? Dale P Ahí está Actívate el autoclip Juni El autoclip El autoclip El autoclip El autoclip Alamadre Hola Bueno Juni Te manda a volar ¿No? Ok Perfecto Ya me toca Con este main Entonces Ok Tío Que asco Bro Sí Men Pero te mando a volar ¿Sabes? Tío John 23 Ah ya Que ahora necesito Mandarle este main Lejos Aunque sea Cogele de lado Y después Ya ver Que es lo que se hace No No Que asco Bueno Que asco Venga Vamos a seguir Vigilando ¿Quién gana? Aquí Así que eso Compañeros Hola Hola El chingo ¿Cómo estás compañero? Bienvenido a mi directo Bro Así que eso Venga Vamos a seguir Vigilando Así que eso Compañeros Ven dejándonos Venga Venga Poniendo también El directito Suscríbanse El canal A las personas Que no estén Así me lloran Un tonazo Vamos a ver Quien ganará El sumo Así que Pues bueno Ok Hola madre Que requiere Cuidado Cuidado Bueno 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 a las personas Que estén llegando A mi directo Vayan Suscribirse Al canal Así me lloran Un montón Así les pediría Por favor Brows Ok Comienza aquí La partida Entre Lefix Y TDC Ok Que comience Entonces Ok Hola madre Que Le está Reckeando Le está Reckeando Ok Ahora le toca Al Atrax Y al Maxi Perfecto Que comience Entonces Así que Puedes acompañarnos Vayan dejando su like Vayan compartiendo también El directo No me deja Que asco soy Ah vale 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 bro Así que Puedes acompañarnos Suscribirse al canal Comparte también El directito Hola madre Pero que le envió Nadie Igual tenía que morir El main Ya está Ok Le toca Al Maxi Y al Lefix Creo que son los dos últimos La verdad No sé la verdad Ojo Cuidado Cuidado Hola madre Que el Lefix le rectea Y creo que ganó El main Creo que gana el main Nada Si he ganado GGP Así que Puedes acompañaros Vayan dejando su like Vayan compartiendo también El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me diría un montón Así que Bueno Vamos a dejar un poquito De esto De Esto No sé Como es Pero bueno Así que Puedes acompañaros Vayan dejando su like Vayan compartiendo también El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me diría Un montón Así que Ala Verga 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 Pues este me está demasiado pro No No Pues si Es demasiado pro GG Así que Pues eso compañero Vayan dejando su like Compartan también El directito Suscribirse al canal A las personas que no estén Así me diría Un montón Así que Vamos a crear otro sumo No Todavía necesito Vale Vamos a crear este brackets Todo Creamos este brackets Compañeros Creamos este brackets Así que Bueno Compañeros Perfecto Entonces que comience La partida Hola Raymond ¿Cómo estás compañero? Bienvenido a mi directo Espero que lo estés pasando bien Y si te está gustando El directo Pues te pediría Que te suscribas a mi canal Entra brackets Juni brackets Ah perfecto Ya estoy Perfecto Así que Puede eso Vale Perfecto Ok Madre mía A ver ¿Quién le toca? ¿Quién? Le toca entre los dos Vamos a ver Que tal Pelean ellos Así que Puede eso Venga Perfecto Hola madre Que le pone La abajo Hola De Matoldo ¿Cómo estás compañero? Bienvenido a mi directo Te pregunto ¿Cómo sabes? Te pregunto ¿Qué sabes de Leikofa? Ah no lo sé ¿Verdad? ¿What? Creo que es lo que pusieron Que es contenido Para Infantil ¿Qué es eso? Que a todos Está sonando A mí también Ya me asomo eso ¿Sabes? Me asoma peluches En 3D ¿Sabes? ¿En serio? Quedo como que es En serio ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? A ver Perfecto Espérate Espérate Me bajo Me bajo esto Ok A ver Dale bro Dale dale Ahora sí Así que eso Combinos Mira dice Espérate Así que eso Combinos Vayan dejando Solo Ahí Vayan Compartir El directito Suscríbanse El canal A los Perdón Los que no estén Así Me diría Un montonazo A la madre Mira Míralo Mira Míralo Eso No Yo estoy Estoy yendo Se la mierda ¿Sabes? Vale Perfecto Tú ganaste La anterior ¿Verdad? No Perdiste Sí Hola A ver Bueno Podrían Me doy Increíble Venga Quiero seguir Calentando Voy a ir Skyworks ¿Otra vez? ¿Qué estoy Calentando? Uno contra uno Vale Ahí Vale Vale Espera Acabo Esto No A ver Es decir Uno contra uno Sí A ver Que toca Ah Ya Que no Que asco Que no Se me hace No Que asco Y justo Se me tiene Que tear Los bloques Vale Ya está Invita Invita P Invita P Vale Vale Perfecto Joder 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 Ya Espera Que a lo mejor Van el Brackets Bueno No Porque Me tengo Contra el que te mataron Joder Ya Ya Vale Perfecto Así que Puedes acompañarnos Manejándose Solo Vayan compartiendo También El directito Suscríbete al canal Así Me ayudaría Un montón No se convierte Ya llegaste Daten Te like Sí Ya Ya Llegué Por Espera En el próximo Directo Voy a ver Si Hago Ya En 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 Que Vaca Porque Se me van los nombres Qué asco Así Que Puedes Dejándose Solo Vayan Compartiendo A mi El directito Suscríbete al canal A las personas Y Muere Rápido P Que Espérate Que Le estoy matando Ahí Termina Sexo Lo que ponen En el chadro ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Herois falta poco De que bro? ¡No! He ganado El evento De la quince A la verga Es cierto Me invito a ver Así que Puedes Compañeros Vayan dejándose Lo Y vayan Poniendo A mi El directito Suscríbanse Al canal A las personas Que no estén Así me irían Un montón Así que Puedo Ok Me ha hecho Estoy 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 Frío Ah Si Estoy 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 Frío Vas más Lago Ya Tranquilo Pero si Voy a 200 Ahora Si A 200 Ahí Ahí sí me la llevó, ahí. Ya lo noté, ya lo noté. Espérate, P, darte, P, espérate, a ver. Ahí, ah. Ah, ese me la llevó. Siempre cuando juego arena VVP se me tiene que estar la guiando así. Espérate, a ver. Dale, P. Jajaja, no sé qué nivel. Muere, puede, muere, muerete. Hay que demostrar su cara. Ya, pero debe que llegar a 50 likes, eh. Y todavía tiene 36. No. Que sí, eh. Es que se me olvidó comer. Que easy. Digo, no. Ah, ya. Nah, a ver. Dime, P. A ver. Qué asco. Ah, este me... Ah, sí, sí. A Juni, a la verdad se me lo dio. Toca. A ver, Juni, a la verdad que la fe. Espérate, espérate. Creo que se paró el directo ahora. Increíble. A lo mejor sí. No, 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 ya está. No, no. Qué rata, bro. No, no, no. Qué rata, bro. No toca. Verga, chucha. Eh, eso, eso es RGEDIT. Eh, RGEDIT, Chuni. No, 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 no. Pero. Uy, no toca. Puta madre, Chuni. Es que ya sé lo que toca, tú no? Ajá. Así que Yo dejaré por aquí el directo Ya voy como Dos horas y media Así que Así que eso Sin nada más que decir Y nos vemos en el siguiente directo A ver, toca esperar en la parte épica Eh, Juni, eh, a ver, ¿qué haces Juni? Espera, espera, déjame volar A ver, para Frank Tócame Toca No, no, no No